... Buenos días a todos. Se reanuda la audiencia de debate en la causa 2833. Señor Secretario, ¿se puede informar sobre las partes presentes? Sí, señor Presidente, se encuentran las partes debidamente representadas en la audiencia, con excepción de la imputada Cristina Fernández de Kirchner, quien conforme lo informado a fojas 12.287 y la autorización dispuesta por el tribunal a fojas 11.974, 11.977, no se hizo presente en la audiencia de debate. Bien. En el día de hoy tenemos previsto finalizar la lectura. Creo que quedan 100 páginas del requerimiento de elevación a juicio, tras lo cual se leería la parte pertinente del requerimiento de la Oficina ante corrupción, sobre calificación legal, que es la única parte que hay una divergencia, y por último la parte pertinente de la autoelevación. Así que continuemos con la lectura. Punto 34. Expediente DNB número 4195 del 2008, estudio, proyecto y construcción en ruta provincial número 49, tramo, empalme, ruta provincial número 39, empalme, ruta nacional número 3. El 14 de febrero de 2007 se firmó un convenio entre la Secretaría de Minería de la Nación, representada por Jorge Mayoral, la DNB, representada por Nelson Perioti, y la GVP, representada por Juan Carlos Villafania, mediante la cual se acordaba la financiación a cargo del Tesoro Nacional de varias obras, entre ellas la presente. La documentación de base para esta licitación, memoria descriptiva, pliego general y particular de condiciones, especificaciones técnicas y términos de referencia, fue aprobada por el Consejo Técnico del AGVP el 27 de abril de 2007, mediante el acta número 71 del 07. A raíz de ello, el mismo día, el presidente de AGVP, Juan Carlos Villafania, decidió, mediante la resolución AGVP número 1660 del 07, y al referéndum del Honorable Directorio, autorizar el llamó a licitación número 19 del 07, con un presupuesto oficial de 107 millones de pesos, designando además a los integrantes de la Comisión de Estudio y Preadjudicación. Este fue otro de los casos en los que se encontró interesado un mismo oferente detrás de varias propuestas, y, pese a ello, no fueron rechazadas ni retenidas sus garantías, e inclusive una de ellas mereció la adjudicación. El 28 de agosto de 2007 fue la apertura de los sobres de las ofertas de las que participaron las empresas Austral Construcciones, Peter Sentiel y Cruz, y Canc y Costilla, y el 12 de septiembre de 2007, la Comisión de Estudio y Preadjudicación produjo el correspondiente análisis de las ofertas. Tal como adelantamos, esta comisión, integrada por el Contador Público Nacional, Gerardo Daniel Mansilla, el ingeniero Helio González, el arquitecto Jorge Pasechnik, y el ingeniero Daniel López Geralde, actuó en contra de la Ley de Obras Públicas, pues a pesar de que detrás de la oferta de Canc y Costilla, y de Austral Construcciones, se encontraba interesado del mismo oferente, no sólo no sugirió su rechazo ni la pérdida de su garantía, ni la imposición de sanción alguna o comunicación al registro de constructores, como dice correspondido, sino que inclusive aconsejó preadjudicar la obra de Austral Construcciones como terminó ocurriendo. Recordemos que, para ese entonces, tres de los cuatro integrantes de esta comisión ya se habían expedido en otras licitaciones en favor de empresas de Báez, e inclusive habían cometido la misma irregularidad. Mancilla en los expedientes DNB números 13-154 del 07, 16-751 del 11, 90-67 del 07, 67-47 del 07, 12-309 del 07, 10-477 del 07, 70-78 del 07, 86-05 del 07, 16-16 del 08, 86-04 del 07, 16-14 del 08, 10-476 del 07, 16-13 del 08, 12-3-10 del 07, y 12-993 del 07. Pase CNIC en los expedientes DNB números 13-154 del 07, 16-751 del 11, 16-15 del 08, 90-67 del 07, 67-47 del 07, 12-309 del 07, 10-477 del 07, 70-78 del 07, 86-05 del 07, 16-16 del 08, 86-04 del 07, 16-14 del 08, 10-476 del 07, 16-13 del 08, 12-3-10 del 07, y 12-993 del 07, y López-Geraldi en los expedientes DNB números, 16-15 del 08, 90-67 del 07, 67-47 del 07, 12-309 del 07, 51-64 del 07, 10-477 del 07, 70-78 del 07, 86-05 del 07, 16-16 del 08, 86-04 del 07, 10-474 del 07, 16-14 del 08, 10-476 del 07, 16-13 del 08, 12-310 del 07, y 12-993 del 07. Por otro lado, este fue uno de los pocos casos en los que la AGBP, en el juego de copias que envió a la DNB, acompañó fotocopias de las nóminas de antecedentes de actual construcciones. De su lectura se puede advertir que de las obras presentadas como antecedentes por la firma de VICE, sólo 14 son de naturaleza vial y, de entre estas, ninguna estaba finalizada, sino en plena ejecución, algunas recién iniciadas inclusive. Es decir que, en definitiva, a la fecha de esta licitación, Austral Construcciones no cumplía con el requisito de haber ejecutado obras similares en Santa Cruz, exigido en el artículo 2, inciso I del pliego particular de condiciones, lo que según dicha normativa configuraba causal de inadmisión directa. Por otra parte, conviene recordar que, tal como se desarrolló en el punto 6.b.4.b, al momento en que para esta obra la empresa de VICE proponía como representante técnico a José Carlos Pistán, este ya se encontraba comprometido en otras 25 obras, en la Ruta Nacional Nº 3, 40, 288, en las rutas provinciales Nº 2, 9, 12, 25, 39, 40 y 43, y en el acceso al Parque Nacional Los Glaciares, per expedientes de NM números, 12, 328 del 07, 18, 32 del 06, 31, 60 del 06, 11, 379 del 07, 45, 96 del 06, 96, 63 del 04, 84, 60 del 06, 13, 154 del 07, 13, 191 del 06, 16, 7, 51 del 11, 22, 53 del 07, 67, 46 del 07, 67, 48 del 07, 16, 15 del 08, 90, 67 del 07, 67, 47 del 07, 51, 64 del 07, 70, 78 del 07, 86, 05 del 07, 16, 16 del 08, 86, 04 del 07, 16, 14 del 08, 10, 4, 7, 6 del 07, 12, 3, 10 del 07, y 12, 9, 9, 3 del 07, lo que no impidió que se aceptase su designación e, inevitablemente, influyó en el atraso de esta obra. Para más, de los propios antecedentes de obras anteriores que aportó la empresa, surge que a otra construcción y se encontraba llevando. Adelante, 14 obras, y en las planillas de dichos antecedentes, se aclara expresamente que en las 14 obras, representante técnico era José Carlos Pistán. Por otra parte, tal como puntualizamos en 6.b.4.b, la empresa no precisó la fecha exacta en la que cada equipo se incorporaría a trabajar en la obra, como pedían los pliegos en el formulario correspondiente, sino que, por el contrario, indicó fecha de incorporación según plan de trabajos, y luego en el plan de trabajos, ninguna referencia hizo al momento en que se sumaría cada equipo. Además, la columna Estado destinada a que el AGVP pudiera visitar las máquinas antes de la obra, inspeccionarlas, y calificar las condiciones en que se encontraban, fue completada de antemano para Austral Construcciones, informando al AGVP en qué Estado consideraba que se encontraba cada una de sus máquinas, e impidiendo así, que la Agencia Vial efectuase la correspondiente inspección del plantel de maquinaria, cuya solidez, en teoría, era tan importante para decir el rechazo o aceptación de una oferta. Un elemento inexplicable de la documentación aportada por Austral Construcciones es que el recibo de compra de los pliegos data del 10 de abril de 2007, a pesar de que el llamado a licitación fue convocado el 27 de abril de 2007, lo que indicaría que la empresa de Báez tenía los pliegos antes de que se aprobaran. A pesar de lo expuesto, el 12 de octubre de 2007, el presidente de AGVP, Juan Carlos Villafani, decidió, mediante la resolución AGVP número 4362 del 07, y al referéndum del Honorable Directorio, para adjudicar la obra de Austral Construcciones S.A., y el 22 de octubre de 2007, emitió la resolución AGVP número 4456 del 07, por la que, también al referéndum del Honorable Directorio, adjudicó la obra definitivamente a dicha empresa. El 25 de octubre de 2007, Juan Carlos Villafani, en representación de la AGVP, y Martín Samuel Jacobs, apoderado de Austral Construcciones S.A., suscribieron el respectivo contrato de obra pública, que fue formalmente aprobado el 8 de noviembre de 2007, mediante la resolución AGVP número 4728 del 07, firmada por Juan Carlos Villafani, al referéndum del Honorable Directorio. Cabe destacar que, a pesar de que los pliegos disponían expresamente, que en el momento de la firma del contrato, la adjudicataria deberá presentar el certificado para adjudicación correspondiente a la obra que aquí se licita, extendido por el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública, la cláusula 15 del contrato firmado, violentó abiertamente dicha disposición, denaturalizando su sentido, al disponer que, la contratista se obliga, a partir de la presente, a presentar el certificado para adjudicación correspondiente a la presente obra, piso cuyas consecuencias se desarrollaron en la cápita 4.B.4.A. Ahora bien, a pesar de las irregularidades descriptas, y sin que la AGVP obtuviese la aprobación expresa de ningún organismo de control externo, el jefe del Distrito 23, Mauricio Collareda, el gerente de Obras y Servicios Viales, Jorge Gregoruti, el gerente de Planeamiento, Investigación y Control, Gustavo Gentili, el gerente de Administración, Sergio Pazacantando, y el lector Manuel Keumurghi, de la Subgerencia de Asuntos Jurídicos, dieron su conformidad con la homologación de todo lo actuado por la AGVP, valiéndose de las argumentaciones que ya hemos explicado, todo lo cual permitió que Nelson Perioti dictase la resolución número 1319 del 08, homologando todo el proceso. Para concluir, señalamos que mediante las diversas estrategias que fueron explicadas, la empresa de Báez, con la anuencia de la Agencia Vial Provincial y Nacional, elevó el plazo original de 36 meses a 100 meses, y el costo de la obra aumentó de 127.996.686.87 pesos, a 254.848.353 pesos, con 33 centavos, un más 99.11%, pese a lo cual, a la fecha de formulación de la presente denuncia, el grado de avance de la obra era del 72%. Punto 35. Expediente DNB número 13.307 del 07, estudio, proyecto y construcción de pavimento, repavimentación e iluminación de comandante Luis Piedra Buena. La financiación a cargo del Tesoro Nacional surge del convenio firmado el 24 de agosto de 2006, entre la DNB, representada por Nelson Perioti, y la AGBP, representada por Juan Carlos Villafani, con un presupuesto estimado de 22 millones de pesos, imponiendo la Agencia Provincial, que requeriese la aprobación expresa emitida por los organismos de control externos competentes. La documentación de base para esta licitación, memoria descriptiva, pliego general y particular condiciones, especificaciones técnicas y términos de referencia, fue aprobada por el Consejo Técnico de la AGBP el 8 de marzo de 2007, mediante el acta número 45 del 07. A raíz de ello, el 9 de marzo de 2007, el presidente de AGBP, Juan Carlos Villafani, decidió, mediante la resolución AGBP número 862 del 07, y al referéndum del honorable directorio, autorizar el llamado a la licitación número 12 del 07, con un presupuesto oficial de 25 millones de pesos, designando además a los integrantes de la Comisión de Estudio y Preadjudicación. El 9 de abril de 2007, en presencia de las autoridades del organismo provincial, se realizó el acta de apertura de las ofertas, en el que se presentaron Kank y Costilla, Peter Sentiel y Cruz y Austral Construcciones. En este caso, también se encontró interesado de un mismo oferente detrás de varias propuestas y, pese a ello, no fueron rechazadas ni retenidas sus garantías, e inclusive una de ellas mereció la adjudicación. En efecto, esta comisión, integrada por el Contador Público Nacional Gerardo Daniel Mancilla, la ingeniera Claudia Oliva, el arquitecto Jorge Pasechnik y el ingeniero Daniel López Geraldi, infringió lo estipulado por la Ley de Obras Públicas, y a pesar de que detrás de la oferta de Kank y Costilla y de Austral Construcciones, se encontraba interesado del mismo oferente, no sólo no sugirió su rechazo, ni la pérdida de su garantía, ni la imposición de sanción alguna o comunicación al registro de constructores, como ese correspondido, sino que inclusive aconsejó preadjudicar la obra Kank y Costilla, como terminó ocurriendo. Recordemos que, para ese entonces, los cuatro integrantes de esta comisión ya se habían expedido en otras licitaciones en favor de empresas de VAES, e inclusive habían cometido la misma irregularidad. Mancillan los expedientes DNB números 13-154 del 07, 16-751 del 11, 90-67 del 07, 67-47 del 07, 12-309 del 07, 10-477 del 07, 70-78 del 07, 86-05 del 07, 16-15 del 08, 86-04 del 07, 16-14 del 08, 10-476 del 07, 16-13 del 08, 12-310 del 07, 12-993 del 07, y 41-95 del 08, oliva en los expedientes DNB números, 16-15 del 08, 67-47 del 07, 12-309 del 07, 51-64 del 07, 10-477 del 07, 70-78 del 07, 86-05 del 07, 16-16 del 08, 86-04 del 07, 10-474 del 07, 16-14 del 08, 10-476 del 07, 16-13 del 08, 12-310 del 07, y 12-993 del 07, PASECNIC en los expedientes DNB números, 13-154 del 07, 16-751 del 11, 16-15 del 08, 90-67 del 07, 67-47 del 07, 12-309 del 07, 10-477 del 07, 70-78 del 07, 86-05 del 07, 16-16 del 08, 86-04 del 07, 16-14 del 08, 10-476 del 07, 16-13 del 08, 12-310 del 07, 12-993 del 07, y 41-95 del 08, y López-Geraldi en los expedientes DNB números, 16-15 del 08, 90-67 del 07, 67-47 del 07, 12-309 del 07, 51-64 del 07, 10-477 del 07, 70-78 del 07, 86-05 del 07, 16-16 del 08, 86-04 del 07, 10-474 del 07, 16-14 del 08, 10-476 del 07, 16-13 del 08, 12-310 del 07, 12-993 del 07, y 41-95 del 08. A pesar de lo expuesto, el 23 de abril de 2007, el presidente de AGBP, Juan Carlos Villafani, decidió, mediante la resolución AGBP número 15-51 del 07, y el referéndum del honorable directorio, preadjudicar la obra a Cank y Costilla S.A., y el 23 de mayo de 2007, emitió la resolución AGBP número 2006 del 07, por la que, también al referéndum del honorable directorio, adjudicó la obra definitivamente a dicha empresa. El 25 de junio de 2007, Juan Carlos Villafani, en representación del AGBP, y Juan Guillermo O'Connor, por Cank y Costilla S.A., suscribieron el respectivo contrato de obra pública, que fue formalmente aprobado el 17 de julio de 2007, mediante la resolución AGBP número 31-20 del 07, firmada por el vicepresidente a cargo de la presidencia, Raúl Gilberto Pavessi, ad referendum del honorable directorio, verfoja 251-256. Cabe destacar que, a pesar de que el pliego general de condiciones disponía expresamente que, en el momento de la firma del contrato, la adjudicataria deberá presentar el certificado para adjudicación correspondiente a la obra que aquí se visita, extendido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, la cláusula 16 del contrato firmado, violentó abiertamente dicha disposición, denaturalizando su sentido, al disponer que la contratista se obliga, a partir de la presente, a presentar el certificado para adjudicación correspondiente a la presente obra, vicio cuyas consecuencias se desarrollaron en la cápita 6.b.4.a. Corresponde resaltar que, como vimos, mediante el convenio, la DNB estimó gastar en esta obra 22 millones de pesos, luego la AGBP confeccionó el presupuesto oficial por 25 millones de pesos, imponiéndole, por tanto, un aumento del 13.64%, y finalmente el contrato se firmó por 29.625.091.70, monto que, comparado al del convenio, lo supera en 34.66%. A pesar de lo expuesto, de las demás irregulares descriptas y sin que la AGBP obtuviese la aprobación expresa de ningún organismo de control externo, el jefe del distrito número 23, Raúl Osvaldo Darwich, el gerente de Obras y Servicios Viales, Sandro Férgola, el gerente de Planeamiento, Investigación y Control, Gustavo Gentili, el gerente de Administración, Sergio Hernán Pazacantando, y el doctor Emilio Luis D'Amato, de la subgerencia de Asuntos Jurídicos, dieron su conformidad con la homologación de todo lo actuado por la AGBP, valiéndose de las argumentaciones que ya hemos explicado, todo lo cual permitió que Nelson Perioti dictase la resolución número 270 del 08, homologando todo el proceso. Para concluir, señalamos que, mediante las diversas estrategias que fueron explicadas, la empresa de Báez, con la anuencia de la Agencia Vial Provincial y Nacional, elevó el plazo original de 12 meses a 45 meses, y el costo de la obra aumentó de 29.625.091,70 pesos, a 53.138.536,72 pesos, un 79.37% más. Punto 36. Punto 36. Expediente DNB 16957 del 08, autopista, autovía en ruta nacional número 3, tramo kilómetro 1867, kilómetro 1908,6. El 12 de diciembre del 2006, se firmó un convenio entre la DNB, representada por Nelson Perioti, y la GBP, representada por Juan Carlos Villafañe, mediante el cual se acordaba la financiación, a cargo del Tesoro Nacional, de este tramo de la ruta nacional número 3, imponiendo a la GBP, la obligación de obtener la aprobación expresa de los organismos de control externos. La documentación de base para esta licitación, memoria descriptiva, pliego general y particular de condiciones, especificaciones técnicas, y términos de referencia, fue aprobada por el Consejo Técnico del AGBP, el 26 de junio del 2007, mediante el acta número 102 del 07, y aprobación a fojas 282 barra 4. A raíz de ello, el mismo día, el presidente del AGBP, Juan Carlos Villafane, decidió, mediante la resolución AGBP, número 243 del 07, y al referéndum del Honorable Directorio, autorizar el llamado a licitación, número 26 del 07, con un presupuesto oficial de 261 millones 350 mil pesos, designando además a los integrantes de la Comisión de Estudio y Preadjudicación. Este fue otro de los casos en los que se encontró interesado un mismo oferente detrás de varias propuestas, y pese a ello, no fueron rechazadas ni retenidas sus garantías, e inclusive, una de ellas mereció la adjudicación. El 3 de septiembre del 2007, fue la apertura de los sobres de las ofertas de las que participaron las empresas Austral Construcciones, Peter Sentiel y Cruz, Cani Costilla y Gotti. Y el 6 de noviembre del 2007, la Comisión de Estudio y Preadjudicación produjo el correspondiente análisis de las ofertas. Tal como adelantamos, esta comisión, integrada por el Contador Público Nacional, Gerardo Daniel Mancilla, la ingeniera Claudia Oliva, el arquitecto Jorge Pacinnic, y el ingeniero Ernesto Morilla, actuó en contra de la ley de obras públicas, pues a pesar de que detrás de la oferta de Cani Costilla, Gotti y de Austral Construcciones, se encontró interesado al mismo oferente, no solo no sugirió su rechazo, ni la pérdida de su garantía, ni la imposición de sanción alguna, o comunicación al registro de constructores, como hubiera correspondido, sino que inclusive, aconsejó preadjudicar la obra a Austral Construcciones, como terminó ocurriendo. Recordemos que, para ese entonces, tres de los cuatro integrantes de esta comisión, ya se habían expedido en otras licitaciones, en favor de empresas de BAES, e inclusive habían cometido la misma irregularidad. Mancilla en los expedientes DNB, números 1354 del 07, 16751 del 11, 9067 del 07, 6747 del 07, 12309 del 07, 10477 del 07, 7078 del 07, 8605 del 07, 1616 del 08, 8604 del 07, 1614 del 08, 10476 del 07, 1613 del 08, 12310 del 07, 12993 del 07, 4195 del 08, y 13307 del 07. Oliva en los expedientes DNB, números 1615 del 08, 6747 del 07, 12309 del 07, 5164 del 07, 1477 del 07, 7078 del 07, 8605 del 07, 1616 del 08, 8604 del 07, 1474 del 07, 1614 del 08, 1476 del 07, 1613 del 08, 12310 del 07, 12993 del 07, 4195 del 08, y 13307 del 07, y pasen ñac en los expedientes DNB, número 13154 del 07, 16751 del 11, 1615 del 08, 9067 del 07, 6747 del 07, 12309 del 08, 1477 del 07, 7078 del 07, 8605 del 07, 1616 del 08, 8604 del 07, 1614 del 08, 1476 del 07, 1613 del 08, 12310 del 07, 12993 del 07, 4195 del 08, y 13307 del 07. Por otra parte, conviene recordar que, tal como se desarrolló en 6B, 4B, al momento en que para esta obra la empresa Báez proponía como representante técnico a José Carlos Pistán, éste ya se encontraba comprometido en otras 26 obras, en las rutas nacionales, número 340, 288, en las rutas provinciales, número 2, 9, 12, 25, 39, 40 y 43, y en el acceso al Parque Nacional Los Glaciares, ver expedientes DNB, 12, 328 del 07, 18, 32 del 06, 31, 60 del 06, 11, 379 del 07, 45, 96 del 06, 96, 63 del 04, 84, 60 del 06, 13, 154 del 07, 13, 191 del 06, 16, 7, 51 del 11, 22, 53 del 07, 67, 46 del 07, 67, 48 del 07, 16, 15 del 08, 90, 67 del 07, 67, 47 del 07, 51, 64 del 07, 70, 78 del 07, 86, 05 del 07, 16, 16 del 08, 86 04 del 07, 16, 14 del 08, 10, 476 del 07, 12, 310 del 07, 12, 993 del 07, y 41, 95 del 08, lo que no impidió que se aceptase su designación e, inevitablemente, influyó en el atraso de esta obra. Por otra parte, tal como puntualizamos en el punto 6.b.4.b, la empresa no precisó la fecha exacta en la que cada equipo se incorporaría a trabajar en la obra, como pedían los pliegos en el formulario correspondiente, sino que, por el contrario, indicó fecha de incorporación según plan de trabajos, y luego en el plan de trabajos ninguna referencia hizo al momento en que se sumaría a cada equipo. Además, la columna Estado, destinado a que la GBP pudiera visitar las máquinas antes de la obra, inspeccionarlas y calificar las condiciones en las que se encontraba, fue completado de antemano por Austral Construcciones, informando a la GBP en qué Estado consideraba que se encontraba cada una de sus máquinas, e impidiendo así que la Agencia Vial efectuase la correspondiente inspección del plantel de maquinaria, cuya solidez, en teoría, era tan importante para decidir el rechazo o aceptación de una obra. Por otro lado, este fue el caso en el que Austral Construcciones ofertó un 20,28% más que el presupuesto oficial, y pese a ello no se la descalificó, sino que se le invitó a mejorar su oferta, porque la empresa que la precedía presentaba una cotización mejor, pero en menos del 2%, y finalmente, previa mejora de Austral Construcciones, llevando la cotización a un 19,99% más que el presupuesto oficial, fue adjudicada a la empresa insignia del Grupo Báez. En efecto, el 11 de julio del 2008, el presidente de la GBP, Raúl Gilberto Pavessi, decidió mediante la resolución a GBP número 2109 del 08, y a referéndum del honorario y directorio, para adjudicar la obra Austral Construcciones Sociedad Anónima, y el 18 de julio del 2008, emitió la resolución a GBP número 2218 del 08, por la que, también a referéndum del honorario y directorio, adjudicó la obra definitivamente a dicha empresa. El 29 de julio del 2008, Manuel Ángel Díaz, en representación de la GBP, y Fernando Buti, apoderado de Austral Construcciones S.A., suscribieron el respectivo contrato de obra pública, que fue formalmente aprobado el mismo día, mediante resolución a GBP número 2370 del 08, firmada por el vicepresidente a cargo de la presidencia, Manuel Ángel Díaz, a referéndum del honorario y directorio. Cabe destacar que, a pesar de que los pliegos disponían expresamente que en el momento de la firma del contrato, la adjudicataria deberá presentar el certificado para adjudicación correspondiente a la obra que aquí se licita, extendido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, la cláusula 16 del contrato firmado, violentó abiertamente dicha disposición, desnaturalizando su sentido, al disponer que la contratista se obliga, a partir de la presente, a presentar el certificado para adjudicación correspondiente a la presente obra, vicio cuyas consecuencias se desarrollaron en el acápice 6b.4a. Ahora bien, a pesar de las irregularidades descriptas y sin que la GBP obtuviese la aprobación expresa de ningún organismo de control externo, el jefe del Distrito Nº 23, Mauricio Collareda, dio su conformidad con la homologación de todo lo actuado por la GBP, valiéndose de las argumentaciones que ya hemos explicado, todo lo cual permitió que Nelson Perioti dictase la resolución Nº 2854 del 14, que 6 años más tarde resolvió tomar conocimiento del actuado por la GBP y aprobar los montos reintegrados que para ese entonces eran de 227.885.360 pesos con 23 centavos. Para concluir, señalamos que mediante las diversas estrategias que fueron explicadas, la empresa de BAES, con la anuencia de la Agencia Vial Provincial y Nacional, elevó el plazo original de 36 meses a 113 meses y el costo de la obra aumentó de 313.993.865 pesos a 1.309.431.450 pesos con 59 centavos, más 317,56%. Además, no puede soslayarse que este es uno de los casos de sobrepisos destacados y que los montos cotizados por BAES son superiores en un 53,14% a las cotizaciones del 2016, pese a lo cual, a la fecha de la formulación de la presente denuncia, el grado de avance de la obra era de un 24%. Punto 37. Expediente DNB, número 18295, el 08, autopista, autovía en ruta nacional número 3, tramo Radatili, kilómetro 1867. En el expediente madre DNB de esta obra no consta el convenio por el cual se acordó la financiación a cargo del Tesoro Nacional de la presente obra, pero sí se encuentra agregada una adenda del 27 de mayo del 2009, firmada entre Nelson Perioti y Raúl Gilberto Pavessi, por la cual se modifica la forma de pago de los certificados y de ella surge que el convenio inicial fue firmado el 12 de diciembre del 2006 y que en él se dispone que la GBP requerirá la aprobación expresa de los organismos de control externos provinciales. La documentación de base para esta licitación, memoria descriptiva, pliego general y particular de condiciones, especificaciones técnicas y términos de referencia, fue aprobada por el Consejo Técnico de la GBP el 26 de junio del 2007, mediante el acta número 98 del 07. A raíz de ello, el mismo día, el presidente de la GBP, Juan Carlos Villafáñez, decidió, mediante la resolución a GBP número 2414 del 07 y al referéndum del Honorable Directorio, autorizar el llamado a licitación número 25 del 07, con un presupuesto oficial de 197.300.000 pesos, designando además a los integrantes de la Comisión de Estudio y Preadjudicación. El 9 de agosto del 2007, en presencia de las autoridades del organismo provincial, se realizó el acto de apertura de ofertas en el que se presentaron Petersel, Delicruz, Gotti y Canicostilla. En este caso también se encontró interesado un mismo oferente detrás de varias propuestas y, pese a ello, no fueron rechazadas ni retenidas sus garantías e, inclusive, una de ellas mereció la adjudicación. En efecto, esta comisión, integrada por el Contador Público Nacional, Gerardo Daniel Mancilla, la ingeniera Claudia Oliva, el arquitecto Jorge Paciánznik y el ingeniero Ernesto Morilla, infringió lo estipulado por la Ley de Obras Públicas y, a pesar de que, detrás de la oferta de Canicostilla y de Gotti, se encontraba interesado el mismo oferente, no solo no sugirió su rechazo, ni la pérdida de su garantía, ni la imposición de sanción alguna o comunicación al registro de constructores, como hubiera correspondido, sino que, inclusive, aconsejó preadjudicar la obra a Canicostilla como terminó ocurriendo. Recordemos que, para ese entonces, tres de los cuatro integrantes de esta comisión ya se habían expedido en otras licitaciones en favor de las empresas de BAES e, inclusive, habían cometido la misma irregularidad. Mansilla en los expedientes de NB número 13154 del 07, 16751 del 11, 9067 del 07, 6747 del 07, 12309 del 07, 10477 del 07, 7078 del 07, 8605 del 07, 1616 del 08, 8604 del 07, 1614 del 08, 10476 del 07, 1613 del 08, 12310 del 07, 12993 del 07, 4195 del 08, 13307 del 07 y 16957 del 08. Oliva en los expedientes de NB número 1615 del 08, 6747 del 07, 12309 del 07, 12309 del 07, 5164 del 07, 10477 del 07, 7078 del 07, 8605 del 07, 1616 del 08, 8604 del 07, 10474 del 07, 1614 del 08, 10476 del 07, 1613 del 08, 12310 del 07, 12993 del 07, 12993 del 07, 4195 del 08, 13307 del 07 y 16957 del 08. Pases NIC en los expedientes de NB números 13154 del 07, 16751 del 11, 1615 del 08, 9067 del 07, 6747 del 07, 12309 del 07, 10477 del 07, 10477 del 07, 7078 del 07, 8605 del 07, 1616 del 08, 8604 del 07, 1614 del 08, 10476 del 07, 1613 del 08, 12310 del 07, 12993 del 07, 4195 del 08, 13307 del 07 y 16957 del 08. Y morilla en el expediente de NB número 16957 del 08. A pesar de lo expuesto, el 14 de julio del 2008, el presidente de la GBP, Raúl Gilberto Pavessi, decidió, mediante la resolución a GBP número 2146 del 08, y al referéndum del honorario directorio, preadjudicar la obra a Cane Costilla, Sociedad Anónima, y el 31 de julio del 2008, emitió la resolución a GBP número 2473 del 08, por la que el vicepresidente a cargo de la presidencia, Manuel Ángel Díaz, al referéndum del honorario directorio, adjudicó la obra definitivamente a dicha empresa. El 25 de agosto del 2008, Manuel Ángel Díaz, en representación de la GBP, y Manuel Parras, por Cane Costilla S.A., suscribieron el respectivo contrato de obra pública, que fue formalmente aprobado el 27 de agosto del 2008, mediante la resolución a GBP número 2834 del 08, firmada por el vicepresidente a cargo de la presidencia, Manuel Ángel Díaz, al referéndum del honorario directorio. Cabe destacar que, a pesar de que el pliego general de condiciones disponía expresamente que en el momento de la firma del contrato, la adjudicataria deberá presentar el certificado para adjudicación correspondiente a la obra que aquí se delicita, extendido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, la cláusula 16 del contrato firmado violentó abiertamente dicha disposición, desnaturalizando su sentido, al disponer que la contrastista se obliga, a partir de la presente, a presentar el certificado para adjudicación correspondiente a la presente obra, vicio cuyas consecuencias se desarrollaron en la cápita 6.b.4.a. A fojas 949 se encuentra agregada el acta de replanteo, que da cuenta de que el 27 de agosto del 2008 se iniciaron los trabajos de esta obra. A pesar de lo expuesto, de las demás irregularidades descriptas, y sin que la GBP obtuviese la aprobación expresa de ningún organismo de control externo, el jefe del Distrito Nº 23, Mauricio Collareda, el gerente de Obras y Servicios Viales, Jorge Gregoruti, el gerente de Planeamiento, Investigación y Control, Fernando Abrate, el gerente de Administración, Sergio Hernán Pazacantando, y el doctor Manuel Schoesser, de la subgerencia de Asuntos Jurídicos, dieron su conformidad con la homologación de todo lo actuado por la GBP, valiéndose de las argumentaciones que ya hemos explicado, todo lo cual permitió que Nelson Perioti dictase la resolución nº 3178 del 09, homologando todo el proceso. Para concluir, señalamos que mediante las diversas estrategias que fueron explicadas, la empresa de BAES, con la anuencia de la Agencia Vial Provincial y Nacional, elevó el plazo original de 30 meses a 90 meses, y el costo de la obra aumentó de 214.046.867,74 a 872.811.788 pesos, más 307,77%. Además, no puede soslayarse que este es uno de los casos de sobrepesos detectados y que los montos cotizados por BAES son superiores en un 69,46% a las cotizaciones del 2006, pese a lo cual, a la fecha de la formulación de la presente denuncia, el grado de ámense de la obra era del 27%. Punto 38. Expediente DNB, número 3866 del 09, obras básicas y pavimento en ruta nacional número 40, tramo Lago Cardiel, Tres Lagos, sección 1 y 2. Este es uno de los casos en los que la DNB no delegó las tareas de la GBP, sino que actuó directamente como comitente, llevando adelante el proceso de licitación a través de la Ucoproli y la Comisión Evaluadora. La documentación de base para esta licitación, memoria descriptiva, pliegos de condiciones generales y particulares, especificaciones técnicas y ambientales, con todos sus anexos y sucesivas modificaciones, fue aprobada por Nelson Perioti, previa opinión favorable de las gerencias, mediante resolución número 610 del 09, autorizando el llamado a licitación con un presupuesto oficial de 259.818.984 pesos con 81 centavos, a valores de enero del 2009. El 27 de marzo del 2009, se realizó el acto de apertura de ofertas en el que se presentaron las empresas Austral Construcciones, Cani Costilla, Ezuco y CPC. De las constancias de compras de los pliegos surge con claridad que la persona que los retiró por parte de la Austral Construcciones era la misma que la que los retiró los pliegos por Cani Costilla, es decir, José Sofo. A pesar de lo cual, siendo evidente que detrás de ambas ofertas estaba interesado el mismo oferente, ninguno de los funcionarios intervinientes hizo comentario alguno al respecto ni adoptó medida alguna en relación a ello. Según el informe de la edición Licitaciones y Compras, el orden de las cotizaciones por su cantidad era el siguiente. Primero, Austral Construcciones cotizó 1,98% por debajo del presupuesto oficial. Dos, Cani Costilla cotizó 1,49% por debajo del presupuesto oficial. Tres, Ezuco cotizó 0,45% por encima del presupuesto oficial. Y cuatro, CPC cotizó 1,41% por encima del presupuesto oficial. Se encuentran incorporados al expediente las ofertas completas de las cuatro empresas, CPC, Ezuco, Cani Costilla y Austral Construcciones. A pesar de ello, la Ucoproli, integrada por Fernando Norberto Abrate, Jorge Gregoruti, Sergio Hernán Pazacantando y Oscar Elorriaga, efectuó a través del informe número 6909, solamente el análisis de la propuesta de Austral Construcciones y al considerarla conveniente, sugirió la perjudicación de dicha firma y concluyó así su estudio, sin siquiera mencionar las otras tres ofertas. Pues bien, la conclusión que efectuaron los nombrados fue hecha en contra de lo previsto en los propios pliegos citados en el informe, contratando abiertamente con los datos que surgían de la propuesta de Austral Construcciones y a sabiendas de lo que los requisitos no eran cumplidos. Veamos. Según las disposiciones que rigen las licitaciones en la DNB, es comitente, existen requisitos más estrictos que en que la GBP de Santa Cruz respecto de la acreditación de la capacidad del oferente para realizar los trabajos. Y en tal sentido, no solamente debe presentarse un certificado de capacidad de contratación anual que arroje un saldo suficiente, sino que además deben presentarse antecedentes de obras de volumen similar en las que se hayan certificado como promedio mensual de un año una determinada suma. Concretamente, en esta obra, tal como lo explican los propios integrantes de la UCOPROL y en el informe, la empresa debía demostrar que había logrado certificar durante todo un año un promedio mensual de 4.723.981 pesos en trabajos de una obra de volumen similar. Por otra parte, la exigencia de antecedentes similares también es concreta que en la GBP de Santa Cruz y en el caso de la DNB, se exige la acreditación de una obra de naturaleza esencialmente caminera, caminos, para este caso, que iniciada dentro de los últimos 10 años, haya sido ejecutada en al menos un 70%. Pues bien, en el informe de UCOPROL se indicó que a partir de fojas 1931 a 50, 22.05.28 y 24.52 a 24.56 son varias. Las obras que satisfacen la exigencia de experiencia en obras de naturaleza y volumen similar, de las cuales destacaron dos, las que tramitaban bajo el expediente DNB número 1354 del 07 y 6748 del 07. De la primera, señalaron que el monto final del contrato alcanzará, al terminarse la obra, la suma de 189.030.152 pesos en un plazo aproximado de 40 meses, lo que importaría un certificado mensual promedio de 4.225.754 pesos. De la número 6748 del 07, señalaron que el monto final del contrato alcanzará, al terminarse la obra, la suma de 313.189.912 pesos en un plazo aproximado de 23 meses, lo que importaría una certificación mensual promedio de 5.791.579 pesos. Ahora bien, como se adelantó anteriormente, el pliego prevería que debía tomarse como parámetro el promedio de certificación mensual obtenido, no la proyección que pudiese hacerse respecto de lo que la empresa obtendría si cumpliese con lo previsto en tiempo y forma. Justamente, la exigencia está dirigida a acreditar que la empresa oferente haya podido realizar un volumen de trabajo similar, requisito que no puede suplirse por la expectativa de lo que pudiera realizar. El tiempo demostró que dicha equiparación no era viable, puesto que Austral Construcciones incumplió sistemáticamente los plazos de entrega y los promedios de certificación mensual esperados. Incluso en estas mismas obras que fueron tomadas como antecedentes en la que las fechas de la presente denuncia, una de ellas registraba un avance del 27% y la otra del 73%. Por otra parte, para calcular este supuesto promedio mensual, los integrantes de la Ucoproli tomaron como base de cálculo un plazo menor que aquel vigente en la obra, lo que permitió que la división diera un monto alto, a pesar de que las fojas mismas que citaban como prueba daban cuenta de que el plazo era otro. En el expediente número 1315407, el plazo de obra al momento de la certificación no era de 40 meses, como adujeron, sino de 55 meses, tal como surge de fojas 2070 y 2227, plazo que, si se hubiera tomado como parámetro para calcular el promedio mensual, aun cuando se tratara de una mera expectativa y no de lo ejecutado, hubiese arrojado un promedio de aproximadamente 3,43 millones, inferior al requerido. En cuanto al expediente número 674807, no se entiende cómo se llegó a la conclusión antedicha, puesto que el monto de contrato vigente, según las fojas citadas por la Ucoproli, no era de 313 millones, y aun si lo fuera, la división de tal suma en los 23 meses del plazo no da la cantidad que se aduce. Amén de lo expuesto, lo más grave es que Austral Construcciones acompañó el detalle de los montos de cada uno de los certificados mensuales de estas dos obras durante el 2008, es decir, el año anterior a la oferta, y su lectura se evidencia de manera contundente que el expediente de 1354.07, el promedio mensual del monto certificado no solo no alcanza los 4 millones, sino que en el mes de 2008, en el que se certificó, el monto fue de 950.771 pesos, es decir, 5 veces menos de lo requerido. Respecto de la obra que tramita bajo el número 6748.07, sucede algo similar, dado que el detalle de los montos de cada uno de los certificados mensuales de esta obra durante el 2008, exhibe que el promedio mensual de monto certificado no solo no alcanza los 4 millones, sino que en el mes de 2008, en el que se certificó, el monto fue de 4,56 millones, el siguiente de 2,56 millones, y los restantes todos menores a 630.000 pesos. Para más, ninguna de estas obras podría haber sido tomada como antecedente en estos fines, puesto que el pliego exigía taxativamente que se registraran un grado de ejecución de al menos un 70% de lo que ninguna manera ocurría en el 2009, y de hecho, respecto de una obra, jamás se llegó a ese porcentaje. Además de lo expuesto, en cuanto al requisito de que exista buen concepto sobre la oferente en las obras anteriores, la UCOPROLI aseguró que en los antecedentes sobran certificaciones de obras en las que se reconocía la ejecución satisfactoria de los trabajos sin menciones ni observaciones en contrario, sin embargo, cuando se acude a la cita de fojas, se comprueba que se está haciendo referencia a certificados mensuales de las obras antes reseñadas, en los que simplemente se señala, como en cualquier certificado, qué cantidades se ejecutaron en cada ítem en el mes, pero en ningún momento se califica el trabajo como satisfactorio, ni hay declaración alguna de ese sentido, ni que se hiciera referencia al concepto de la constructora. Como informe de la UCOPROLI, entonces, en el que se sugería para adjudicar las construcciones bajo estos parámetros y sin siquiera mencionar las ofertas de las demás empresas, se corrió vista a la subgerencia de asuntos jurídicos, en donde el doctor Manuel Kermurji, letrado a quien, como vimos, le correspondía patrocinar los intereses del Tesoro Nacional, dictaminó que en lo actuado hasta el presente en el procedimiento licitatorio, no se advierte que existan defectos que obten a su prosecución. A continuación, la Comisión Evaluadora de Obras Públicas, integrada también por Gregoruti, pasa cantando y abrate, pero sin el orriaga, y sumando a Elías Camali, tuvieron a la vista todo lo dicho, como lo tiene a la vista cualquiera que acceda a la lectura del expediente, y a pesar de ello, decidió la preadjudicación en favor de adaptar construcciones, sin siquiera expedirse sobre las restantes ofertas que, inclusive, cumplían sobradamente los requisitos indicados. Por ejemplo, CPC aportó una tabla de antecedentes de la que se acreditan cuatro obras, todas finalizadas en plazo original previsto, y Ezuco demostró antecedentes mucho más sólidos, de los cuales se destaca la Ruta Nacional Nº 9 en Santa Fe, que llevaba 83% de ejecución y 7.754.246 pesos de promedio de certificación mensual obtenida. A resultas de lo antedicho, el Administrador General Nelson Perioti dictó la Resolución Nº 1370 del 09, adjudicando la obra Austral Construcciones, lo que luego permitió que se firmara el correspondiente contrato de obra pública entre Nelson Perioti y Eduardo Larrea, oportunidad en la que la empresa acompañó el certificado de capacidad de adjudicación. Para concluir, señalamos que mediante las diversas estrategias desarrolladas, la empresa de BAES, con la anuencia de la Agencia Vial Nacional, elevó el plazo original de 44 meses a 80 meses, y el costo de la obra aumentó de 254.668.521 pesos con 16 centavos, a 800.782.691 pesos con 7 centavos, más 214,44%, pese a lo cual, a la fecha de la formulación de la presente denuncia, el grado de avance de la obra era de un 32%. Punto 39. Expediente DNB Nº 7772 del 10, obras básicas y pavimentación del Camino Cordillerano, Ruta Provincial Nº 41, tramo Los Antiguos, Empalme, Ruta Provincial Sin Número. El 1 de junio del 2010 se firmó un convenio entre la DNB, representada por Nelson Perioti, y la GBP, representada por Raúl Gilberto Pavessi, mediante el cual se acordaba la financiación a cargo del Tesoro Nacional de esta obra, con un presupuesto estimado de 148.654.905 pesos con 41 centavos, aclarando que la GBP ya había confeccionado los pliegos, el presupuesto y el llamado a licitación, y que llevará a cabo la adjudicación y el contrato. Previo a visto bueno del gerente de Planeamiento, Investigación y Control, Fernando Norberto Abrate, del gerente de Administración, Sergio Hernán Pazan Cantando, y el doctor Emilio Luis D'Amato, el administrador general, Nelson Perioti, convalidó el convenio mediante resolución DNB Nº 1093 del 10. Aquí termina el expediente Nº 7772 del 10, pero corre por cuerda a él el Nº 8404 del 10, consistente en la liquidación del anticipo financiero de esta obra, le hago que se inicia con una nota del jefe del distrito, Nº 23, Mauricio Collareda, firmada el 18 de junio del 2010, por la que se acompañaba el certificado de anticipo, que se libraba por la suma de 29.730.981 pesos con 8 centavos, constitutiva del 20% del monto del contrato, de 148.654.905 pesos con 41 centavos, al cual no se le aplicó ninguna retención o descuento. Según se desprende de la lectura de este expediente, la documentación de esta obra fue aprobada por el presidente de la GBP mediante resoluciones Nº 466.08 y 511 del 08, y después fue preadjudicada a Austral Construcciones por la resolución a GBP Nº 831 del 08, y adjudicada por resolución Nº 861 del 08, en todos los casos al referéndum del honor libre y directorio, presidido por Raúl Gilberto Pavessi. En este expediente obra también una copia del contrato de obra pública celebrado el 2 de junio del 2010, entre Manuel Ángel Díaz, en representación de la GBP, y Martín Báez, por la Austral Construcciones S.A., el cual fue formalmente aprobado el 4 de junio del 2010, mediante resolución a GBP Nº 1587 del 10, firmada por el vicepresidente a cargo de presidencia, Manuel Ángel Díaz, ante referéndum del honor libre y directorio, presidido por Raúl Gilberto Pavessi. Cabe destacar que, al igual que las restantes obras, en este contrato la cláusula 16 violentó abiertamente las disposiciones vigentes, desnaturalizando su sentido, al disponer que la contratista se obliga, a partir de la presente, a presentar un plazo de 60 días el certificado de adjudicación, vicios cuyas consecuencias se desarrollaron en la cápita 6.b.4.a. Pues bien, la solicitud de liquidación del anticipo financiero fue formulada por el representante técnico José Carlos Pistán, mediante nota de la dirección de obras de la GBP, fecha del 7 de junio del 2010, en la que pidió que se nos exceptúe de la aplicación de la reducción de plazos prevista, en atención a que la obra se iniciaría durante la veda invernal, y que en la cordillera, dicha veda dura más de tres meses, si se extiende a septiembre y octubre inclusive. Adjunto a dicha nota, José Carlos Pistán acompañó un nuevo plan de trabajos propuesto por la empresa, en el que se proyectaban 30 meses de obra, es decir, se planifica no reducir el plazo por el anticipo. El 17 de junio del 2010, el presidente de la GBP, Raúl Gilberto Pavessi, mediante la resolución AGVP número 1698 del 10, decidió otorgar el anticipo financiero y aprobar el nuevo plan de trabajos que propone no reducir el plazo sin expedirse acerca del plazo de obra, la no reducción de plazos y las razones por las que la empresa adujo para justificar ello. Posteriormente, el ingeniero Guillermo Cantero, vocal técnico de la GBP, remitió dicha documentación al jefe del distrito número 23 de la DBNB, solicitando al organismo nacional que reintegre a la GBP el anticipo, adjuntando una copia del artículo 89 del pliego particular de condiciones, en el que se prevé la normativa que regula el anticipo financiero. Pues bien, de la lectura de dicho artículo se desprende con claridad que la empresa que solicitar el anticipo deberá ofrecer una reducción del plazo equivalente como mínimo a un mes por cada seis meses o fracción menor que la obra contemple, lo que en una obra de 30 meses obliga a ofrecer cinco meses de reducción. Como vimos, Austral Construcciones solicitó el anticipo y pidió que se le exime de esa reducción, pero esta posibilidad no está prevista en el pliego, lo que dispone taxativamente que la empresa deberá ofrecer la reducción y la única variable posterior es la facultad de la GBP de otorgar o no otorgarlo o de otorgar menos anticipo debido a la reducción del plazo ofrecida. Es decir, que la posibilidad de otorgar el anticipo requerido y a la vez no reducir el plazo no solo no estaba prevista en el pliego, sino que además estaba vedada expresamente concretamente la GBP podía rechazar el pedido de anticipo u otorgar menos anticipo porque la reducción era poca, pero no otorgar el anticipo sin reducción de plazo. Para más, el justificativo aducido por la empresa de BAES, que insistimos no tiene ninguna virtualidad, sino que esta posibilidad no estaba prevista, tampoco tiene asidero alguno, dado que si la de invernal prevista para la obra es de tres meses, en este caso junio, julio y agosto, no puede la contratista unilateralmente afirmar que se extiende hasta octubre. Además, el propio plan de trabajo sugerido para austral construcciones delata la falacia de este argumento, en tanto que si bien en el 2010 proyecta comenzar los trabajos de la obra en noviembre, después de los años 2011 y 2012 planifican trabajos en septiembre y octubre, al igual que cualquier mes, lo que evidencia que el argumento de que la veda llegaba hasta octubre, inclusive fue esgrimido al solo efecto del cobro del anticipo financiero e impedir a la vez la reducción de plazos prevista. A pesar de las numerosas y graves irregularidades descriptas, el jefe del distrito número 23, Mauricio Collareda, avaló reintegro del anticipo, al igual que el gerente de obras y servicios viales, Jorge Gregoruti, sin que ninguno de los dos se expediera siquiera sobre la falta de reducción de plazos o las razones utilizadas a tal fin. Todo lo cual permitió que se concretara el reintegro de 29.730.981 pesos con 8 centavos a la GBP que ya había abonado dicha cantidad a BAE. Por otra parte, de la lectura detenida de las fechas de cada uno de los pasos descriptos, se advierte que si el contrato se firmó el 2 de junio del 2010, necesariamente, antes de que ello fue el dictamen de la comisión, la perjudicación y la adjudicación, todo lo cual no pudo haber sucedido, sino antes de que el convenio, que fue firmado el 1 de junio del 2010. De hecho, el convenio prevé, como presupuesto estimado, la suma de 148.654.905 pesos con 41 centavos, que no es el presupuesto oficial confeccionado por la GBP, sino que el monto de la oferta de Austral Construcciones, lo que demuestra que una vez que se pudo garantizar que la obra fuese del Grupo BAE, la Dirección Nacional de Vialidad, en la persona de Nelson Perioti, manifestó su interés nacional por la financiación por parte del Tesoro Nacional de esta obra, lo que motivó la firma del convenio el 1 de junio del 2010, el cual fue convalidado por todas las áreas de la DNB en tiempos récord, permitiendo que la resolución que lo convalida estuviese firmada el 17 de junio del 2010. Pero hay más, el mismo día en que la GBP decidió otorgarle el anticipo financiero el 17 de junio del 2010, fue el día en que Nelson Perioti convalidó el convenio con el agravante de que la opinión del servicio jurídico fue posterior a la convalidación, lo que el doctor Emilio Luis D'Amato entendió que correspondía a la convalidación el 18 de junio del 2010, es decir, cuando el convenio ya estaba convalidado y el anticipo financiero ya estaba pagado. En definitiva, una vez que esta obra fue asignada a BAE, el proceso solicitatorio y financiero ingresó en una vertiginosa aceleración por medio de la cual en menos de un mes se firmó un acuerdo para la financiación nacional, se convalidó dicho convenio, se pidió un anticipo sin reducción de plazos, se otorgó y se abonó a BAE, se solicitó al organismo nacional el reintegro y finalmente se restituyó a la GBP la totalidad del anticipo sin objeción alguna. Para concluir, señalamos que mediante las diversas estrategias que fueron explicadas, la empresa de BAE con la anuencia de la Agencia Vial Provincial y Nacional elevó el plazo original de 30 meses que debieron haber sido 25 meses por la reducción que correspondía adoptar a 74 meses y el costo de la obra aumentó de 148.654.905 pesos con 41 centavos a 297.780.891 pesos más 100,32% pese a lo cual a la fecha de la formulación de la presente denuncia el grado de avance de la obra era del 73%. 40, expediente DNB número 10.271 del 2005 estudio, proyecto y construcción en acceso a Río Gallegos tramo, desvío, tránsito pesado por avenida Asturias segunda etapa el 26 de diciembre de 2005 se firmó un convenio entre la DNB representada por Nelson Perioti y la GBP representada por Héctor Garro mediante el cual se acordaba la financiación a cargo del Tesoro Nacional de esta obra con un presupuesto estimado de 50 millones de pesos imponiendo a la GBP la obligación de requerir la aprobación expresa de los organismos de control externos competentes a nivel provincial instrumento que se firmó en relación al convenio marco suscripto por ambos verfojas 1.2 y 11.12 previo visto bueno del gerente de planeamiento investigación y control Gustavo Gentili de la gerente de administración Marta Vega del gerente de obras y servicios viales Sandro Férgola y del doctor Manuel Queimurgi el administrador general Nelson Perioti convalió el convenio mediante resolución DNB número 2.323 del 2006 barfogas 16 18 19 21 23 24 26 y 27 29 posteriormente posteriormente hubo dos adendas a dicho convenio ambas firmadas por Nelson Perioti y Raúl Gilberto Pavessi el 16 de junio de 2009 y el 16 de septiembre 2010 modificando la modalidad de pago de los certificados mensuales y disponiendo en esencia que cada certificado una vez aprobado por DNB se abonaría a GVP y luego este organismo pagaría a la empresa adendas que fueron convalidadas mediante resoluciones número 2285 del 2009 y 1864 del 2010 respectivamente aquí termina el expediente número 10.271 del 2005 pero a partir de la nota presentada por la DNB el 14 de octubre de 2016 se cuenta con un juego de copias de las piezas más importantes de esta licitación del cual se hará el análisis a continuación conforme fojas 2627 y documentación reservada en caja número 38 certificada fojas 3.190 3.216 según se desprende de ello la documentación de esta obra fue aprobada por el presidente del AGVP mediante la resolución número 1.144 del 2007 contemplando un presupuesto oficial de 34.400.000 pesos oportunidad en que además se designó a los integrantes de la comisión de estudio y preadjudicación el 13 de abril de 2007 en presencia de las autoridades del organismo provincial se realizó el acto de apertura de las ofertas en el que se presentaron Gotti Peter Sentiel y Cruz y Austral Construcciones en este caso también se encontró interesado un mismo oferente detrás de varias propuestas y pese a ello no fueron rechazadas ni retenía sus garantías e inclusive una de ellas mereció la adjudicación en efecto esta comisión integrada por el contador Gerardo Daniel Mancilla la ingeniera Claudia Oliva el arquitecto Jorge Paziexnik y el ingeniero Daniel López Geraldi infringió lo estipulado por la ley de obras públicas y a pesar de que detrás de la oferta Austral Construcciones y de Gotti se encontraba interesado al mismo oferente no solo no sugirió su rechazo ni la pérdida de su garantía ni la imposición de sanción alguna o comunicación al registro de constructores como hubiese correspondido sino que inclusive aconsejó para adjudicar la obra a Gotti como terminó ocurriendo verfojas 1719 1722 de AGBP recordemos que para ese entonces los cuatro integrantes de esta comisión ya se habían expedido en otras licitaciones en favor de empresas de BAES e inclusive habían cometido la misma irregularidad Mancilla en los expedientes de NB número 13.154 del 2007 16.751 del 2011 9.067 del 2007 6.747 del 2007 12.309 del 2007 10.477 del 2007 7.078 del 2007 8.605 del 2007 1.616 del 2008 8.604 del 2007 1.614 del 2008 10.476 del 2007 1.613 del 2008 12.310 del 2007 12.993 del 2007 4.195 del 2008 13.307 del 2007 16.957 16.957 del 2008 y 18.295 del 2008 Oliva en los expedientes de NB número 1615 del 2008 6.747 del 2007 12.309 del 2007 5.164 5.164 del 2007 10.477 del 2007 7.078 del 2007 8.605 del 2007 1.616 1.616 del 2008 8.604 del 2007 10.474 del 2007 1.614 del 2008 10.476 del 2007 1.613 del 2008 12.310 del 2007 12.993 del 2007 4.195 del 2008 13.307 del 2007 16.957 del 2008 y 18.295 del 2008 PASEXNIC en los expedientes de NB número 13.154 del 2007 16.751 del 2011 1.615 del 2008 9.067 del 2007 6.747 del 2007 12.309 del 2007 10.477 del 2007 7.078 del 2007 8.605 del 2007 1.616 del 2008 8.604 del 2007 1.614 del 2008 10.476 del 2007 1.613 del 2008 12.310 del 2007 12.993 del 2007 4.195 del 2008 13.307 del 2007 16.957 del 2008 y 18.295 del 2008 y López-Geralde en los expedientes de NB número 1615 del 2008 9.067 del 2007 6.747 del 2007 12.309 del 2007 5.164 del 2007 10.477 del 2007 7.078 del 2007 8.605 del 2007 1.616 1.616 del 2008 8.604 del 2007 10.474 del 2007 1.614 del 2008 10.476 del 2007 1.613 del 2008 12.310 del 2007 12.993 del 2007 4.195 del 2008 y 13.307 del 2007 Pues bien estando Lázaro Antonio Báez interesado detrás de ambas propuestas correspondía como sanción la pérdida de ambas garantías lo que hubiese sumado 688.000 pesos que al cambio oficial de abril de 2007 3.09 totalizaban 222.653 dólares aproximadamente A pesar de lo expuesto se perjudicó a través de la resolución AGBP número 2095 del 2010 es decir en el 2010 3 años más tarde la obra Agoti que retiró la oferta lo que motivó que el 27 julio de 2010 se perjudicara la obra Austral Construcciones mediante resolución AGBP número 2160 del 2010 Berfojas 1734 1735 AGBP Nótese que tal como se desarrolló en 6B 4B al momento en que se adjudicaba esta obra Austral Construcciones y se proponía como representante técnico José Carlos Pistán este ya se encontraba comprometido en otras 21 obras lo que no impidió que se aceptase su designación e inevitablemente influyó en el atraso de esta obra el 13 de agosto 2010 Raúl Gilberto Pavessi en representación de la AGBP y Martín Antonio Baez apoderado Austral Construcciones Sociedad Anónima suscribieron el respectivo contrato obra pública que fue formalmente aprobado el 17 de agosto de 2010 mediante la resolución AGBP número 2.407 del 2010 firmada por Raúl Gilberto Pavessi ad referéndum del honorable directorio a pesar de lo expuesto la DNB ejecutó 109.717.298 pesos con 71 centavos en concepto de reintegro a la AGBP por esta obra lo que implica que homologó o avaló sin homologación expresa todo el proceso licitatorio provincial sin que el jefe del distrito número 23 Mauricio Collareda ni ninguno de los tres gerentes Jorge Gregoruti Sergio Hernán Pasacantando y Fernando Abrate ni el subadministrador general Sandro Férgola y Carlos Joaquín Alonso ni el propio Nelson Perioti a objetar alguna de las irregularidades descriptas para el gráfico número 6 acompañado a fojas 2664 2665 para concluir señalamos que mediante las diversas estrategias que fueron explicadas la empresa de BAES con la nuencia de la Agencia Vial Provincial y Nacional elevó el plazo original de 18 meses a 61 meses y el costo de la obra aumentó de 41.210.671 pesos con 24 centavos a 128.779.872 pesos con 94 centavos un 212,49% más pese a lo cual a la fecha de la formulación de la presente denuncia el grado de avance de la obra era 85% bar gráfico número 6 acompañado a fojas 2664 de la fecha 2665 de la fecha 41 expediente DNB número 11.686 del 2010 refuerzo estructural en ruta nacional número 281 tramo Puerto Deseado en palme ruta nacional número 3 sección kilómetro 32,55 Puerto Deseado el 8 de junio de 2010 se firmó un convenio entre la DNB representada por Nelson Perioti y la AGVP representada por Manuel Ángel Díaz mediante el cual se acordaba la financiación a cargo del Tesoro Nacional de esta obra con un presupuesto estimado de 60 millones de pesos imponiendo a la AGVP que si el monto de la oferta ganadora era mayor a dicha cifra debía requerir a la DNB la aprobación del actuado previo a la adjudicación y el contrato ver fojas 1719 por tal motivo este expediente se inicia con una nota firmada el 16 de julio 2010 por el ingeniero jefe de AGVP Daniel López Geraldi mediante la cual remitió al jefe de distrito número 23 para su homologación una copia del acta de apertura de ofertas el análisis de la comisión de estudio y la preadjudicación ver fojas 1 de allí se desprende que el 2 de julio de 2010 en presencia de las autoridades del organismo provincial se realizó el acto de apertura de las ofertas en el que se presentaron Austral Construcciones que cotizó 67.159.757 pesos con 42 centavos Canqui Costilla que cotizó 65.663.561 pesos con 38 centavos y Peter Sentiel y Cruz que cotizó 68.927.927 pesos con 59 centavos ver fojas 5.9 La comisión La comisión de estudio y preadjudicación integrada por el contador público nacional Maximiliano Cavala el ingeniero Orlando Tawada el ingeniero Elio González el ingeniero Víctor Paniagua y la doctora Lorena Lencina Albornoz evaluó que Austral Construcciones superaba el presupuesto oficial que era de 59.700.000 pesos en un 12,50% Canqui Costilla en 9,99% y Peter Sentiel y Cruz en 15,46% y concluyó que la propuesta económica más favorable era la de Canqui Costilla razón por la cual sugerían preadjudicar la obra de dicha firma ver foja 5.9 Como se ve en este caso también se encontró interesado un mismo oferente detrás de varias propuestas y pese a ello no fueron rechazadas ni retenidas sus garantías e inclusive una de ellas mereció la preadjudicación En efecto esta comisión infringió lo estipulado por la ley de obras públicas y a pesar de que detrás de la oferta Austral Construcciones y de Canqui Costilla se encontraba interesado el mismo oferente no solo no sugirió su rechazo ni la pérdida de su garantía ni la imposición de sanción alguna o comunicación al registro de constructores como hubiese correspondido sino que como vimos aconsejó preadjudicar la obra Canqui Costilla A raíz de ello el 12 de julio de 2010 el presidente de AGVP Raúl Gilberto Pavessi decidió mediante las resoluciones AGVP 2019 del 2010 y 2026 del 2010 ambas a referéndum del honorable directorio para adjudicar la obra Canqui Costilla Verfojas 12, 13 y 14 El expediente administrativo finaliza con una nota del 21 de julio de 2010 firmada por Mauricio Collareda jefe del distrito número 23 remitiendo el legajo al gerente de obras y servicios viales Jorge Gregoruti para su aprobación Verfojas 20 Para concluir señalamos que mediante las diversas estrategias que fueron explicadas la empresa de Báez con la novencia de la Agencia Vial Provincial y Nacional elevó el plazo original de 24 meses a 40 meses y el costo de la obra aumentó de 65.663.561 pesos con 38 centavos a 71.445.263 pesos con 53 centavos un 8,81% más Vergráfico número 6 acompañaba a Fojas 2664 a 2665 42 Expediente DNB número 13.030 del 2010 Obras básicas y pavimento del camino Cordillerano Ruta Provincial número 41 Tramo Empalme Ruta Provincial Sin Número Hipólito Yrigoyen Previo al análisis de este caso corresponde aclarar que el número de expediente 13.030 del 2010 es relativo al convenio y su aprobación y que la totalidad de la documentación que en adelante se detallará corresponde al expediente DNB número 14.145 del 2010 que corre por cuerda aquel y que contiene toda la información determinante del caso El 3 de junio de 2010 se firmó un convenio entre la DNB representada por Nelson Perioti y la AGBP representada por Manuel Ángel Díaz me ante el cual se acordaba la financiación a cargo del Tesoro Nacional de esta obra con un presupuesto estimado de 63 millones de pesos imponiendo al AGBP que si el monto de la oferta ganadora era mayor a dicha cifra debía requerida la DNB la aprobación de lo actuado previo a la adjudicación y el contrato ver fojas 14.16 La documentación de base para esta licitación memoria descriptiva pleo general y particular de condiciones especificaciones técnicas y términos de referencia fue aprobada por el Consejo Técnico del AGBP el 1 de julio de 2010 mediante el acta número 97 del 2010 para documentación a fojas 21 159 y aprobación a fojas 161 162 A raíz de ello el 6 de julio de 2010 el presidente de AGBP Raúl Gilberto Pavessi decidió mediante la resolución AGBP número 1932 del 2010 y a de referéndum del honorable directorio autorizar el llamado a licitación número 25 del 2010 con un presupuesto oficial de 62.983.036 pesos con 41 centavos ver fojas 166 167 Este fue también uno de los casos en los que se designó a los integrantes de la Comisión de Estudio y Prejudicación después del acta de apertura de ofertas dado que en la resolución citada precedentemente se indica que se designaba a los integrantes pero se encuentran en blanco los nombres y posteriormente en el análisis posterior a la apertura de ofertas ya figuran como integrantes el contador público nacional Maximiliano Cabala el ingeniero Orlando Tawada el ingeniero Elio González el ingeniero Víctor Paniagua y la doctora Lorena Lencina Albornoz quienes por lo demás sugirían perjudicar a una empresa del grupo Baez tal como veremos posteriormente Verfojas 273-278 Continuando con el relato el 9 de agosto de 2010 en presencia de las autoridades del organismo provincial se realizó el acto de apertura de las ofertas en el que se presentaron Canqui Costilla que cotizó 62.959.095.83 Peter Sentiel y Cruz que cotizó 66.104.760.44 Austral Construcciones que cotizó 64.526.067.82 y CPC que cotizó 67.188.454.67 Verfojas 271-272 Este fue otro de los casos en los que se encontró interesado un mismo oferente detrás de varias propuestas y pese a ello no fueron rechazadas ni retenidas sus garantías e inclusive una de ellas mereció la prejudicación En efecto esta comisión infringió lo estipulado por la Ley de Obras Públicas y a pesar de que detrás de la oferta de Austral Construcciones y de Canqui Costilla se encontraba interesado al mismo oferente no solo no sugirió su rechazo ni la pérdida de su garantía ni la imposición de sanción alguna o comunicación al registro de constructores como hubiese correspondido sino que como vimos aconsejó prejudicar la obra Canqui Costilla A raíz de ello el 18 de agosto 2010 el presidente de AGVP Raúl Gilberto Pavessi decidió mediante la resolución AGVP número 2409 del 2016 2010 y el referéndum del honorable directorio para adjudicar la obra Canqui Costilla Sociedad Anónima y el 25 de agosto 2010 emitió la resolución AGVP número 2531 del 2010 por la que también el referéndum del honorable directorio adjudicó la obra definitivamente a dicha empresa verfojas 281 282 y 284 285 el 25 de agosto 2010 Raúl Gilberto Pavessi en representación de la AGVP y Miriam Costilla por Canqui Costilla Sociedad Anónima suscribieron el respectivo contrato de obra pública que fue formalmente aprobado el 26 de agosto de 2010 mediante la resolución AGVP número 2571 del 2010 firmada por Raúl Gilberto Pavessi ad referéndum del honorable directorio verfojas 288 790 y 298 299 cabe destacar que a pesar de que el pliego general de condiciones disponía expresamente que en el momento de la firma del contrato la adjudicataria deberá presentar el certificado para adjudicación correspondiente a la obra que aquí se licita extendido por el registro nacional de constructores de obras públicas la cláusula 16 del contrato firmado violentó abiertamente dicha disposición desnaturalizando su sentido a disponer que la contratista se obliga a partir de la presente a presentar el certificado para adjudicación vicio cuyas consecuencias se desarrollaron en la cápita 6b4a ahora bien a pesar de las irregularidades descriptas y sin que la agbp obtuviese la aprobación expresa de ningún organismo de control externo el jefe del distrito número 23 Mauricio Collareda el gerente de obras y servicios viales Jorge Gregoruti el gerente de planeamiento investigación y control Fernando Abrate el gerente de administración Sergio Hernán Pazacantando y el doctor Manuel Keumurgi de la subgerencia de asuntos jurídicos dieron su conformidad con la homologación de todo lo actuado por la GBP valiéndose de las argumentaciones que ya hemos explicado todo lo cual permitió que Nelson Perioti dictase la resolución 389 del 2011 homologando todo el proceso ver fojas 303-305 309-311 313-316 317-319 y 322-325 para concluir señalamos que mediante las diversas estrategias que fueron explicadas la empresa de Báez con la anuencia de la Agencia Vial Provincial y Nacional elevó el plazo original de 30 meses a 60 meses y el costo de la obra aumentó de 62.959.095 pesos con 83 centavos a 106.755.433 pesos con 86 centavos un 69,56% más pese a lo cual a la fecha de la formulación de la presente denuncia el grado de avance de la obra era del 78% para el gráfico número 6 acompañado a fojas 2.664-2.665 43 expediente DNB número 13.029 del 2010 obras básicas y pavimento del camino cordillerano ruta provincial número 41 tramo Hipólito Irigoyen lago Belgrano previo al análisis de este caso corresponde aclarar que el número de expediente 13.029 del 2010 es relativo al convenio y su aprobación y que la totalidad de la documentación que en adelante se detallará corresponde al expediente DNB número 14.139 del 2010 que corre por cuerda aquel y que contiene toda la información determinante del caso el 3 de junio de 2010 se firmó un convenio entre la DNB representada por Nelson Perioti y la AGVP representada por Manuel Ángel Díaz mediante el cual se acordaba la financiación a cargo del Tesoro Nacional de esta obra con un presupuesto estimado de 129.600.000 pesos imponiendo al AGVP que si el monto de la oferta ganadora era mayor a dicha cifra debía requerir a la DNB la aprobación de lo actuado previo a la adjudicación y el contrato Berfojas 14.16 La documentación de base para esta licitación memoria descriptiva pliego general y particular de condiciones especificaciones técnicas y términos de referencia fue aprobada por el Consejo Técnico del AGVP el 1 de julio de 2010 mediante el acta número 98 del 2010 Berdocumentación a fojas 20.156 y aprobación a fojas 158.159 A raíz de ello el 6 de julio de 2010 el presidente de AGVP Raúl Gilberto Pavessi decidió mediante la resolución AGVP número 1933 del 2010 y al referéndum del honorable directorio autorizar el llamado a licitación número 26 del 2010 con un presupuesto oficial de 128.598.297 pesos con 61 centavos Berfojas 163 164 este fue también uno de los casos en los que se designó a los integrantes de la comisión de estudio y prejudicación después del acta de apertura de ofertas dado que en la resolución citada precedentemente se indica que se designaba a los integrantes pero se encuentran en blanco los nombres y posteriormente en el análisis posterior a la apertura de ofertas ya figuran ya figuran como integrantes el contador público nacional Maximiliano Cavala el ingeniero Orlando Tawada el ingeniero Elio González el ingeniero Víctor Paniagua y la doctora Lorena Lencinal Bornós quienes por lo demás sugirieron prejudicar a una empresa al grupo Baez tal como veremos posteriormente Berfojas 312-317 Continuando con el relato el 9 de agosto 2010 en presencia de las autoridades del organismo provincial se realizó el acto de apertura de las ofertas en el que se presentaron Canqui Costilla que cotizó 131.776.355 pesos con 65 centavos Austral Construcciones que cotizó 128.552.515 pesos con 57 centavos Peter Sentiel y Cruz que cotizó 135 millones 11.177 pesos con 72 centavos y CPC que cotizó 138.167.945 pesos con 93 centavos Berfojas 310-311 Este fue otro de los casos en los que se encontró interesado un mismo oferente detrás de varias propuestas y pese a ello no fueron rechazadas ni retenía sus garantías e inclusive una de ellas mereció la perjudicación En efecto esta comisión infringió lo estipulado por la Ley de Obras Públicas y a pesar de que detrás de la oferta Austral Construcciones y de Canqui Costilla se encontraba interesado al mismo oferente no solo no sugirió su rechazo ni la pérdida de su garantía ni la imposición de sanción alguna o comunicación al registro de constructores como hubiese correspondido sino que como vimos aconsejó prejudicar la obra Austral Construcciones recordemos recordemos que los integrantes de esta comisión ya se habían expedido en favor de las empresas de Báez e inclusive habían cometido la misma irregularidad en el expediente DNB número 13.030 del 2010 por otra parte tal como se desarrolló en 6B4B al momento en que se adjudicaba esta obra Austral Construcciones y se proponía como representante técnico a José Carlos Pistán este ya se encontraba comprometido en otras 21 obras lo que no impidió que se aceptase su designación e inevitablemente influyó en el atraso de esta obra además en este caso la empresa en vez de acompañar un listado de equipos a afectar a la obra como pedían los pliegos adjuntó un listado de equipos a disposición de la empresa sin precisar cuáles pensaba afectar a la obra ni en qué momento se incorporarían Berfojas 273-276 a pesar de lo expuesto el 18 de agosto de 2010 el presidente de AGVP Raúl Gilberto Pavessi decidió mediante la resolución AGVP número 2410 del 2010 y al referéndum de honorable directorio perjudicar la obra Austral Construcciones y el 25 de agosto de 2010 emitió la resolución AGVP número 2532 del 2010 por la que también al referéndum de honorable directorio adjudicó la obra definitivamente a dicha empresa Berfojas 320-323 el 25 de agosto de 2010 Raúl Gilberto Pavessi en representación de la AGVP y Martín Antonio Báez por Austral Construcciones Sociedad Anónima suscribieron al respectivo contrato de obra pública el que fue formalmente aprobado el mismo día mediante la resolución AGVP número 2534 del 2010 firmada por Raúl Gilberto Pavessi al referéndum de honorable directorio Berfojas 331-333 y 335-340 Cabe destacar que a pesar de que el pliego general de condiciones disponía expresamente que en el momento de la firma del contrato la adjudicataria deberá presentar el certificado para adjudicación correspondiente a la obra que aquí se licita extendido por el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública la cláusula 16 del contrato firmado violentó abiertamente dicha disposición desnaturalizando su sentido al disponer que la contratista se obliga a partir de la presente a presentar el certificado para adjudicación vicio cuyas consecuencias se desarrollaron en la capite 6B4A Ahora bien a pesar de las irregularidades descriptas y sin que la AGDP obtuviese la aprobación expresa de ningún organismo de control externo el jefe del distrito número 23 Mauricio Collareda el gerente de obras y servicios viales Jorge Gregoruti el gerente de planeamiento investigación y control Fernando Abrate el gerente de administración Sergio Hernán Pazacantando y el doctor Emilio Luis de Amato de la subgerencia de asuntos jurídicos dieron su conformidad con la homologación de todo lo actuado por la AGDP valiéndose de las argumentaciones que ya hemos explicado todo lo cual permitió que Nelson Perioti dictase la resolución número 752 del 11 homologando todo el proceso ver fojas 341-347 351-353 355-358 359-361 y 363-366 para concluir señalamos que mediante las diversas estrategias que fueron explicadas la empresa de Báez con la anuencia de la agencia vial provincial y nacional elevó el plazo original de 42 meses a 79 meses y el costo de la obra aumentó de 128.552.515 pesos con 57 centavos a 242.749.994 pesos con 97 centavos un 88,83% más pese a lo cual a la fecha de la formulación de la presente denuncia el grado de avance de la obra era de 48% para el gráfico número 6 acompañado a fojas 2664-2665 44 expediente DNB número 10.563 del 2011 obras básicas y pavimento en ruta provincial número 47 tramo en palme ruta nacional número 281 en palme ruta nacional número 3 sección 2 el 15 de abril de 2011 se firmó un convenio entre la DNB representada por el subadministrador general Carlos Joaquín Alonso y la AGBP representada por Guillermo Horacio Cantero mediante el cual se acordaba la financiación a cargo del tesoro nacional de esta obra con un presupuesto estimado de 640.150.000 pesos imponiendo a la AGBP que si el monto de la oferta ganadora era mayor a dicha cifra debía requerir a la DNB la aprobación del actuado previo a la adjudicación del contrato y comprometiendo también a la AGBP a obtener la aprobación expresa de los organismos de control externos competentes a nivel provincial ver fojas 460.462 la documentación de base para esta licitación memoria descriptiva pliego general y particular de condiciones especificaciones técnicas y términos de referencia fue aprobada por el consejo técnico de la AGBP el 28 de abril de 2011 mediante el acta número 58 del 2011 ver documentación a fojas 4.192 y aprobación a fojas 194.195 a raíz de ello el 2 de mayo de 2011 el vicepresidente a cargo de la presidencia de AGBP Guillermo Cantero decidió mediante la resolución AGBP número 1.286 del 11 y al referéndum del honorable directorio autorizar la llamada a licitación número 12 del 2011 con un presupuesto oficial de 640.148.519 pesos con 33 centavos ver fojas 199.200 este fue también uno de los casos en los que se designó a los integrantes de la comisión de estudio y preadjudicación después del acta de apertura de ofertas dado que en la resolución citada precedentemente se indica que se designaba a los integrantes pero se encuentran en blanco los nombres y posteriormente en el análisis posterior a la apertura de ofertas ya figuran como integrantes el contador público nacional Maximiliano Cavala el ingeniero Orlando Tawada el ingeniero Víctor Paniagua y la doctora Lorena Lencina Albornoz quienes por lo demás sugirían preadjudicar a una empresa del grupo BAES tal como veremos posteriormente continuando con el relato el 17 de mayo 2011 en presencia de las autoridades del organismo provincial se realizó el acta de apertura de las ofertas en el que se presentaron Equimac que cotizó 678.841.869.64 Astral Construcciones que cotizó 618.356.032.78 Canqui Costilla que cotizó 620.358.372.33 y Peter Sentier y Peter Sentier y Cruz que cotizó 621.216.058.80 Verfojas 401.402 Este fue otro de los casos en los que se encontró interesado un mismo oferente detrás de varias propuestas y pese a ello no fueron rechazadas ni retenidas sus garantías e inclusive una de ellas mereció la perjudicación En efecto esta comisión infringió lo estipulado por la Ley de Obras Públicas y a pesar de que detrás de la oferta de Austral Construcciones y de Canqui Costilla se encontraba interesado un mismo oferente no solo no sugirió su rechazo ni la pérdida de su garantía ni la imposición de sanción alguna o comunicación al registro de constructores como hubiese correspondido sino que como vimos aconsejó prejudicar la obra de Austral Construcciones Recordemos que los cuatro integrantes de esta comisión ya se habían expedido en favor de empresas de VAES e inclusive habían cometido la misma irregularidad en los expedientes de NB número 13.030 del 2010 y 13.029 del 2010 Además en este caso la empresa en vez de acompañar un listado de equipos a afectar a la obra como pedían los pliegos adjuntó un listado de equipos a disposición de la empresa sin precisar cuáles pensaba afectar a la obra ni en qué momento se incorporarían Verfojas 309-312 Por otra parte tal como se desarrolló en 6B4B al momento en que se adjudicaba esta obra de Austral Construcciones y se proponía como representante técnico José Carlos Pistán este ya se encontraba comprometido en otras 22 obras lo que no impidió que se aceptase su designación e inevitablemente influyó en el atraso de esta obra A pesar de lo expuesto el 24 de mayo de 2011 el vicepresidente a cargo de la presidencia de AGVP Guillermo Cantero decidió mediante la resolución AGVP número 1635 del 2011 y el referéndum del honorable directorio para adjudicar la obra Austral Construcciones y el 1 de junio 2011 emitió la resolución AGVP número 1734 del 11 por la que también al referéndum del honorable directorio adjudicó la obra definitivamente a dicha empresa ver fojas 417 420 el 7 de junio 2011 Guillermo Cantero en representación de la AGVP y Martín Báez por Austral Construcciones Sociedad Anónima suscribieron el respectivo contrato de obra pública que fue formalmente aprobado el 9 de junio 2011 mediante la resolución AGVP número 1853 del 2011 firmada por Guillermo Cantero al referéndum del honorable directorio ver fojas 428 430 432 433 cabe destacar que a pesar de que el pliego general de condiciones disponía expresamente que en el momento de la firma del contrato la adjudicataria deberá presentar el certificado para adjudicación correspondiente a la obra que aquí se visita extendido por el registro nacional de constructores de obras públicas la cláusula 16 del contrato firmado violentó abiertamente dicha disposición desnaturalizando su sentido al disponer que la contratista se obliga a partir de la presente a presentar el certificado para adjudicación vicio cuyas consecuencias se desarrollaron en la cápita 6b4a ahora bien a pesar de las irregularidades descriptas y sin que la AGVP obtuviese la aprobación expresa de ningún organismo de control externo el jefe del distrito número 23 Mauricio Collareda el gerente de obras y servicios viales Jorge Gregoruti el gerente de planeamiento investigación y control Fernando Abrate el gerente de administración Sergio Hernán Pazacantando y el doctor Emilio Luis D'Amato de la subgerencia de asuntos jurídicos dieron su conformidad con la homologación de todo lo actuado por la AGVP valiéndose de las argumentaciones que ya hemos explicado todo lo cual permitió que Nelson Periódic dictase la resolución número 629 del 2012 homologando todo el proceso ver fojas 454 457 467 469 473 475 477 y 627 631 para concluir señalamos que mediante las diversas estrategias que fueron explicadas la empresa de Báez con la nuencia de la agencia vial provincial y nacional elevó el plazo original de 48 meses a 90 meses y el costo de la obra aumentó de 618 356 032 con 78 centavos a 1298 626 867 pesos con 31 centavos un 110 0,01% más pese a lo cual a la fecha de la formulación de la presente denuncia el grado de avance de la obra era de 28 por ciento valió gráfico número 6 acompañado a fojas 2664 2665 45 expediente DNB número 10.562 del 2011 obras básicas y pavimento en ruta provincial número 47 tramo empalme ruta nacional número 281 empalme ruta nacional número 3 sección 1 el 15 de abril de 2011 se firmó un convenio entre la DNB representada por el subadministrador general carlos joaquín alonso y la gbp representada por guillermo horacio cantero mediante el cual se acordaba la financiación a cargo del tesoro nacional de esta obra con un presupuesto estimado de 635 millones de pesos imponiendo la gbp que si el monto de la oferta ganadora era mayor a dicha cifra debía requerir a la DNB la aprobación del actuado previo a la adjudicación y el contrato y comprometiendo también a la gbp a obtener la aprobación expresa de los organismos de control externos competentes a nivel provincial para fojas 392 394 la documentación de base para esta licitación memoria descriptiva pliego general y particular de condiciones especificaciones técnicas y términos de referencia fue aprobada por el consejo técnico de la gbp el 28 de abril de 2011 mediante el acto número 57 del 2011 para documentación a fojas 6 a 217 y aprobación a fojas 219 a 220 a raíz de ello el 16 de mayo de 2011 el vicepresidente a cargo de la presidencia de la gbp guillermo cantero decidió mediante la resolución a gbp número 1285 del 2011 y al referéndum del honorable directorio autorizar el llamado a licitación número 11 del 2011 con un presupuesto oficial de 634 millones 959 463 pesos con 71 centavos ver fojas 224 225 este fue también uno de los casos en los que se designó a los integrantes de la comisión de estudio y prejudicación después del acta de apertura de ofertas dado que en la resolución citada precedentemente se indica que se designaba a los integrantes pero se encuentran en blanco los nombres y posteriormente en el análisis posterior a la apertura de ofertas ya figuran como integrantes el contador público nacional Maximiliano Cavala el ingeniero Orlando Taboada el ingeniero Víctor Paniagua y la doctora Lorena Lencina Albornoz quienes por lo demás sugirieron prejudicar a una empresa del grupo OAS tal como veremos posteriormente ver fojas 358 363 continuando con el relato el 17 de mayo 2011 en presencia de las autoridades del organismo provincial se realizó el acta de apertura de las ofertas en el que se presentaron Austral Construcciones que cotizó 614.985.780 pesos con 59 centavos Equimac que cotizó 666.708.949 pesos con 61 centavos Canqui Costilla que cotizó 613.430.468 pesos con 76 centavos y Peter Sentiel y Cruz que cotizó 614.038.762 pesos con 68 centavos Barfajas 345 348 este fue otro de los casos en los que se encontró interesado un mismo oferente detrás de varias propuestas y pese a ello no fueron rechazadas ni retenía sus garantías e inclusive una de ellas mereció la prejudicación en efecto esta comisión infringió lo estipulado por la Ley de Obras Públicas y a pesar de que detrás de la oferta de Austral Construcciones y de Canqui Costilla se encontraba interesado del mismo oferente no solo no sugirió su rechazo ni la pérdida de su garantía ni la imposición de sanción alguna o comunicación al registro de constructores como hubiese correspondido sino que como vimos aconsejó prejudicar la obra Canqui Costilla recordemos que los cuatro integrantes de esta comisión ya se habían expedido en favor de empresas de Báez e inclusive habían cometido la misma irregularidad en los expedientes de NB número 13.030 del 2010 13.029 del 2010 y 10.563 del 2011 a pesar de lo expuesto el 24 de mayo del 2011 el vicepresidente a cargo de la presidencia de AGVP Guillermo Cantero decidió mediante la resolución AGVP número 1603 del 11 y al referéndum de la honorable directorio prejudicar la obra Canqui Costilla y el 1 de junio 2011 emitió la resolución AGVP número 1733 del 2011 por la que también al referéndum del honorable directorio adjudicó la obra definitivamente a dicha empresa para fojas 367 370 el 13 de junio 2011 Guillermo Cantero en representación de la AGVP y Miriam Costilla por Canqui Costilla Sociedad Anónima suscribieron el respectivo convenio contrato de obra pública que fue formalmente aprobado el 14 de junio 2011 mediante la resolución AGVP número 1944 del 11 firmada por Guillermo Cantero al referéndum del honorable directorio para fojas 376 378 y 380 381 cabe destacar que a pesar de que el pliego general de condiciones disponía expresamente que en el momento de la firma del contrato la adjudicataria deberá presentar el certificado para adjudicación correspondiente a la obra que aquí se licita extendido por el registro nacional de constructores de obra pública la cláusula 16 del contrato firmado violentó abiertamente dicha disposición desnaturalizando su sentido al disponer que la contratista se obliga a partir de la presente a presentar el certificado para adjudicación vicio cuyas consecuencias se desarrollaron en la cápita 6b4a ahora bien a pesar de las irregularidades scriptas y sin que la AGVP obtuviese la aprobación expresa de ningún organismo de control externo el jefe del distrito número 23 Mauricio Collareda el gerente de obras y servicios viales Jorge Gregoruti el gerente de planeamiento investigación y control Fernando Abrate el gerente de administración Sergio Hernán Pasacantando y el doctor Emilio Luis Damato de la subgerencia de asuntos jurídicos dieron su conformidad con la homologación de todo lo actuado por la AGVP valiéndose de las argumentaciones que ya hemos explicado todo lo cual permitió que Nelson Perioti dictase la resolución número 85 del 2012 homologando todo el proceso ver fojas 411 418 421 423 427 428 431 y 434 438 para concluir señalamos que mediante las diversas estrategias que fueron explicadas la empresa de Báez con la anuencia de la agencia vial provincial y nacional elevó el plazo original de 48 meses a 60 meses y el costo de la obra aumentó de 613 millones 430 430 438 438 438 566 566 a 1.147 367 747 666 566 566 lo cual a la fecha de la formulación de la presente denuncia el grado de avance de la obra era de 25% para el gráfico número 6 acompañado a fojas 2664 2665 punto 46 expediente DNB número 18 573 del 11 repavimentación en ruta nacional número 288 tramo en palma ruta nacional número 3 puerto santa cruz y mejoramiento de accesibilidad puerto santa cruz el día de noviembre del 2011 se firmó un convenio entre la DNB representada por Nelson Perioti y la GBP representada por Raúl Gilberto Pavessi mediante el cual se acordaba la financiación a cargo del tesoro nacional de esta obra con un presupuesto de 244 millones 90 mil 44 pesos con 29 centavos que fue confeccionado por la subgerencia de estudios y proyectos de la DNB en octubre del 2011 premio previo visto bueno del gerente de planeamiento investigación y control Fernando Brate del gerente de administración Sergio Hernán Pazacantando y del doctor Emilio Luis D'Amato el sudadministrador general Carlos Joaquín Alonso en ejercicio de sus funciones de suplencia del titular del ente convalidó el convenio mediante la resolución DNB número 4 del 12 aquí termina el expediente número 18 573 del 11 pero a partir de la nota presentada por la DNB el 14 de octubre del 2016 se cuenta con un juego de copias de las piezas más importantes de esta licitación del cual surge se hará el análisis a continuación según se desprende de ello la documentación de esta obra integra la licitación pública número 33 del 11 y fue aprobada por el presidente de la GBP mediante la resolución número 44 48 del 11 contemplando un presupuesto oficial de 244 millones 90.044 pesos con 29 centavos el 25 de noviembre del 2011 en presencia de las autoridades del organismo provincial se realizó el acto de apertura de las ofertas en el que se presentaron Cani Costilla Ezuco Austral Construcciones y Peter Sentiel y Cruz en este caso también se encontró interesado un mismo oferente detrás de varias propuestas y pese a ello no fueron rechazadas ni retenidas sus garantías e inclusive una de ellas mereció la adjudicación en efecto esta comisión integrada por el ingeniero Orlando Tawada el ingeniero Víctor Paniagua y la doctora Lorena Lencina Albornoz infringió lo estipulado por la ley de obras públicas y a pesar de que detrás de la oferta de Austral Construcciones y de Cani Costilla se encontró interesado el mismo oferente no solo no sugirió su rechazo ni la pérdida de su garantía ni la imposición de sanción alguna o comunicación al registro de constructores como hubiera correspondido sino que inclusive aconsejó preadjudicar la obra a Cani Costilla como terminó ocurriendo recordemos que los tres integrantes de esta comisión ya se habían expedido en favor de las empresas de Báez e inclusive habían cometido la misma irregularidad en los expedientes DNB número 13030 del 10 13029 del 10 10563 del 11 y 10562 del 11 pues bien estando Lázaro Antonio Báez interesado detrás de ambas propuestas correspondía como sanción la pérdida de ambas garantías lo que hubiera sumado 4.881.8995 que al cambio oficial de diciembre del 2011 totalizaba 1.122.253 dólares aproximadamente a pesar de lo expuesto el 2 de diciembre del 2011 el presidente de la GBP Raúl Gilberto Pavessi decidió mediante la resolución a GBP número 4770 del 11 y a referéndum del honorable directorio para adjudicar la obra a Cani Costilla Sociedad Anónima y el 13 de diciembre del 2011 emitió la resolución a GBP número 4894 del 11 por la que también a referéndum del honorable directorio adjudicó la obra definitivamente a dicha empresa el 14 de diciembre del 2011 Raúl Gilberto Pavessi en representación de la GBP y Miriam Costilla por Cani Costilla S.A. suscribieron en el respectivo contrato de obra pública cabe destacar que al igual que las restantes obras en este contrato se violentó abiertamente las disposiciones vigentes desnaturalizando su sentido al disponer que la contratista se obliga a partir de la presente a presentar en un plazo de 60 días el certificado para adjudicación vicios cuyas consecuencias se desarrollaron en la cápita 6.b.4.a pese a las irregularidades descriptas la DNB ejecutó 118.453.058 pesos con 31 centavos en concepto de reintegro a la GBP por esta obra lo que implica que homólogó o avaló sin homologación expresa todo el proceso licitatorio provincial sin que el jefe del distrito número 23 Mauricio Collareda ni ninguno de los tres gerentes Jorge Gregoruti Sergio Hernán Pazacantando y Fernando Abrate ni el subadministrador general Carlos Joaquín Alonso ni el propio Nelson Periotti objetar alguna de las irregularidades descriptas para concluir señalamos que mediante las diversas estrategias que fueron explicadas la empresa de BAES con la anuencia de la Agencia Vial Provincial y Nacional elevó el plazo original de 36 meses a 52 meses y el costo de la obra aumentó de 244.090.907 pesos con 79 centavos a 390.177.677 pesos con 99 centavos más 59,91% pese a lo cual a la fecha de la formulación de la presente denuncia el grado de avance de la obra era de un 30% punto 47 expediente DNB número 20 178 del 11 obras básicas y pavimento en ruta nacional número 288 tramo Estancia La Julia Tres Lagos sección 1 Estancia La Julia kilómetro 75 El 10 de noviembre del 2011 se firmó un convenio entre la DNB representada por Nelson Perioti y la GBP representada por Raúl Gilberto Pavessi mediante el cual se acordaba la financiación a cargo del Tesoro Nacional de esta obra con un presupuesto de 637.870.988 pesos con 81 centavos que fue confeccionado por la subgerencia de estudios y proyectos de la DNB en octubre del 2011 previo visto bueno del gerente de planeamiento investigación y control Fernando Abrate del gerente de administración Sergio Hernán Pazacantando y del doctor Emilio Luis D'Amato el subadministrador general Carlos Joaquín Alonso en ejercicio de sus funciones de suplencia del titular del ente convalidó el convenio mediante resolución DNB número 5 del 12 Aquí termina el expediente número 20 178 del 11 pero a partir de la nota presentada por la DNB el 14 de octubre del 2016 se encuentra con un juego de copias de las piezas más importantes de esta licitación del cual se hará el análisis a continuación Según se desprende de ello la documentación de esta obra integra la licitación pública 31-11 y fue aprobada por el presidente de la GBP mediante la resolución 44-46 del 11 contemplando un presupuesto oficial de 637.870.988 pesos con 81 centavos El 24 de noviembre del 2011 en presencia de las autoridades del organismo provincial se realizó el acto de apertura de las ofertas en el que se presentaron Can y Costilla Esuco Petersen Tiel y Cruz y Austral Construcciones En este caso también se encontró interesado un mismo oferente detrás de varias propuestas y pese a ello no fueron rechazadas ni retenidas sus garantías e inclusive una de ellas mereció la adjudicación En efecto esta comisión integrada por el contador público nacional Marcelo López el ingeniero Orlando Tahuada el ingeniero Víctor Paniagua y la doctora Lorena Lencinal Bornós infringió lo estipulado por la ley de obras públicas y a pesar de que detrás de la oferta de Austral Construcciones y de Can y Costilla se encontraba interesado el mismo oferente no sólo no sugirió su rechazo ni la pérdida de su garantía ni la imposición de sanción alguna o comunicación al registro de constructores como hubiera correspondido sino que inclusive aconsejó preadjudica la obra Austral Construcciones como terminó ocurriendo Recordemos que tres de las cuatro integrantes de esta comisión todos menos López ya se habían expedido en favor de las empresas de Báez e inclusive habían cometido la misma irregularidad en los expedientes de NB número 13030 del 10 13029 del 10 10563 del 11 10562 del 11 y 18573 del 11 Pues bien estando Lázaro Antonio Báez interesado detrás de ambas propuestas correspondía como sanción la pérdida de ambas garantías lo que hubiese sumado 4.881.800 pesos con 94 centavos que al cambio oficial de noviembre del 2011 totalizaba 2.932.740 dólares aproximadamente Por otra parte tal como se desarrolló en 6.b.4.b al momento en que se adjudica esta obra Austral Construcciones y se proponía como representante técnico a José Carlos Pistán este ya se encontraba comprometido en otras 22 obras lo que no impidió que se aceptase su designación e inevitablemente influyó en el atraso de esta obra A pesar de lo expuesto el 2 de diciembre del 2011 el presidente de la GBP Raúl Gilberto Pavessi decidió mediante la resolución a GBP número 4771 del 11 y al referéndum del honorable directorio para adjudicar la obra Austral Construcciones S.A. y el 13 de diciembre del 2011 emitió la resolución a GBP número 4892 del 11 por la que también a referéndum del honorable directorio adjudicó la obra definitivamente a dicha empresa El 14 de diciembre del 2011 Raúl Gilberto Pavessi en representación de la GBP y Martín Baez por Austral Construcciones suscribieron el respectivo contrato de obra pública que fue formalmente aprobado el 15 de diciembre del 2011 mediante la resolución a GBP número 4905 del 11 firmada por Raúl Gilberto Pavessi ad referéndum del honorable directorio Cabe destacar que al igual que las restantes obras en este contrato se violentó abiertamente las disposiciones vigentes desnaturalizando su sentido al disponer que la contratista se obliga a partir de la presente a presentar en un plazo de 60 días el certificado para adjudicación vicio cuyas consecuencias se desarrolló en el Acapite 6.b.4.a Pese a las irregularidades descriptas la DNB ejecutó 554.720.353 pesos con 49 centavos en concepto de reintegro a la GBP por esta obra lo que implica que homologó o avaló sin homologación expresa todo el proceso licitatorio provincial sí que el jefe del distrito número 23 Mauricio Collareda ni ninguno de los tres gerentes Jorge Gregoruti Sergio Hernán Pazacantando y Fernando Abrate ni el subadministrador general Carlos Joaquín Alonso ni el propio Nelson Perioti objetar alguna de las circunerías descriptas para concluir señalaremos señalaremos que mediante las diversas estrategias que fueron explicadas la empresa de Báez con la anuencia de la Agencia Vial Provincial y Nacional elevó el costo de la obra de 637.752.445 pesos con 92 centavos a 1.239.664.521 pesos con 67 centavos más 94,38% pese a lo cual a la fecha de la formulación de la presente denuncia el grado de avance de la obra era de un 45% punto 48 expediente DNB número 18 561 del 11 sistema de iluminación de tramos rectos en Autovía Nacional de Autovía Ruta Nacional número 40 sección Río Vallegos Hueraique etapa 1 el 10 de noviembre del 2011 se firmó el convenio entre la DNB representada por Nelson Perioti y la GBP representada por Raúl Gilberto Pabessi mediante el cual se acordaba la financiación a cargo del Tesoro Nacional de esta obra con un presupuesto de 31.334.404 pesos que confeccionado por la subgerencia de estudios y proyectos de la DNB en octubre del 2011 previsto bueno del gerente de planeamiento investigación y control Fernando Brate del gerente de administración Sergio Hernán Pasacantando y del doctor Manuel Kermurgi el subadministrador general Carlos Joaquín Alonso en ejercicio de sus funciones de suplencia del titular del ente convalido el convenio mediante la resolución DNB número 1773 del 12 aquí termina el expediente 18561 del 11 pero a partir de la nota presentada por la DNB el 14 de octubre del 2016 se encuentra con un juego de copias de las piezas más importantes de esta licitación del cual se hará análisis a continuación según se desprende de ello la documentación de esta obra integra la licitación pública número 3511 y fue aprobada por el presidente de la GBP mediante la resolución número 4449 del 11 contemplando un presupuesto oficial de 31 millones 334 mil 404 pesos con 74 centavos el 29 de noviembre del 2011 en presencia de las autoridades del organismo provincial se realizó el acto de apertura de las ofertas en el que se presentaron Can y Costilla Los Calzo y Delcurtó Construcciones y Petal Sartién y Cruz en este caso también se encontró interesado un mismo oferente detrás de varias propuestas y pese a ello no fueron rechazadas ni retenidas sus garantías e inclusive una de ellas mereció la adjudicación en efecto esta comisión integrada por el contador público nacional Marcelo López el ingeniero Orlando Tahuada el ingeniero Víctor Paniagua y la doctora Lorena Lencina Albornoz infringió lo estipulado por la ley de obras públicas y a pesar de que detrás de la oferta de Los Calzo y Delcurtó Construcciones y Can y Costilla se encontraba interesado el mismo oferente no solo no sugirió su rechazo ni la pérdida de su garantía ni la imposición de sanción alguna o comunicación al registro de constructores como hubiese correspondido sino que inclusive aconsejó preadjudicar la obra a Los Calzo y Delcurtó Construcciones como terminó ocurriendo recordemos que los cuatro integrantes de esta comisión ya se habían expedido en favor de obras de Báez e inclusive habían cometido la misma irregularidad López en el expediente DNB número 20178 del 11 y los restantes en los expedientes DNB 3030 del 10 3029 del 10 10563 del 11 10562 del 11 18573 del 11 y 20178 del 11 pues bien estando Lázaro Antonio Báez interesado detrás de ambas propuestas correspondía como sanción la pérdida de ambas garantías lo que hubiese sumado 626.688 pesos que al cambio oficial de diciembre del 2011 totalizaban 144.066 dólares aproximadamente a pesar de lo expuesto el 2 de diciembre del 2011 el presidente de la GBP Raúl Gilberto Pavessi decidió mediante la resolución a GBP número 4775 del 11 y a referéndum del honorable directorio para adjudicar la obra a los Calcio y del Curto Construcciones y el 13 de diciembre del 2011 emitió la resolución a GBP número 4896 del 11 por la que también a referéndum del honorable directorio adjudicó la obra definitivamente a dicha empresa el 21 de diciembre del 2011 Raúl Gilberto Pavessi en representación de la GBP y Martín Báez por los Calcio y del Curto Construcciones suscribieron el respectivo contrato de obra pública que fue formalmente aprobado el 23 de enero del 2012 mediante la resolución a GBP número 9412 firmada por Raúl Gilberto Pavessi a referéndum del honorable directorio cabe destacar que al igual que las restantes obras la cláusula 16 de este contrato violentó abiertamente las disposiciones vigentes desnaturalizando su sentido al disponer que la contratista se obliga a partir de la presente a presentar en un plazo de 60 días el certificado para adjudicación vicios cuyas consecuencias se desarrollaron en el acápice 6.b.4.a pese a las irregulares descriptas la DNB ejecutó 42.920.669 pesos con 3 centavos en concepto de reintegro a la GBP por esta obra lo que implica que homologó o avaló sin homologación expresa todo el proceso solicitatorio provincial sin que el jefe del distrito número 23 Mauricio Collareda ni ninguno de los tres gerentes Jorge Gregoruti Sergio Hernán Pasacantando y Fernando Abrate ni el subadministrador general Carlos Joaquín Alonso ni el propio Nelson Perioti objetar alguna de las irregularidades descriptas para concluir señalaremos que mediante las diversas estrategias que fueron explicadas la empresa de BAES con la anuencia de la Agencia Vial Provincial y Nacional elevó el plazo original de 12 meses a 25 meses y el costo de la obra aumentó de 36.027.562 pesos con 76 centavos a 43.608.524 pesos con 62 centavos más 21,4% Punto 49 Expediente DNB número 20 179 del 11 Obras básicas y pavimento en ruta nacional número 288 tramo Estancia La Julia Tres Lagos sección 2 kilómetro 75 Tres Lagos El 10 de noviembre del 2011 se firmó un convenio entre la DNB representada por Nelson Perioti y la GBP representada por Raúl Gilberto Pavessi mediante el cual se acordaba la financiación a cargo del Tesoro Nacional de esta obra con un presupuesto de 571.862.504 pesos con 68 centavos que fue confeccionado por la subgerencia de estudios y proyectos de la DNB en octubre del 2011 previo visto bueno del gerente de planeamiento investigación y control Fernando Brate del gerente de administración Sergio Hernán Pasacantando y del doctor Emilio Luis D'Amato el subadministrador general Carlos Joaquín Alonso en ejercicio de sus funciones de suplencia del titular del ente convalidó el convenio mediante la resolución de DNB número 3 del 12 Aquí termina el expediente número 20 179 del 11 pero a partir de la nota presentada por la DNB el 14 de octubre del 2016 se encuentra con un juego de copias de las piezas más importantes de esta licitación del cual se hará en análisis a continuación Según se desprende de ello la documentación de esta obra integra la licitación pública número 3411 y fue aprobada por la presidenta de la GBP mediante la resolución 4447 del 11 contemplando un presupuesto oficial de 571.862.504 pesos con 68 centavos El 29 de noviembre del 2011 en presencia de las autoridades del organismo provincial se realizó el acto de apertura de las ofertas en el que se presentaron Can y Costilla Ezuco Peter Sentiel y Cruz y Austral Construcciones En este caso también se encontró interesado un mismo oferente detrás de varias propuestas y pese a ello no fueron rechazadas ni retenidas sus garantías e inclusive una de ellas mereció la adjudicación en efecto esta comisión integrada por el contador público nacional Marcelo López el ingeniero Orlando Tahuada el ingeniero Víctor Paniagua y la doctora Lorena Lencina Albornoz infringió lo estipulado por la ley de obras públicas y a pesar de que detrás de la oferta de Austral Construcciones y de Can y Costilla se encontraba interesado el mismo oferente no solo no sugirió su rechazo ni la pérdida de su garantía ni la imposición de sanción alguna o comunicación al registro de constructores como hubiese correspondido sino que inclusive aconsejó preadjudicar la obra a Austral Construcciones como terminó ocurriendo recordemos que los cuatro integrantes de esta comisión ya se habían expedido en favor de las empresas de Báez e inclusive habían cometido la misma irregularidad López en los expedientes de NB número 20 178 del 11 y 18 561 del 11 y los restantes en los expedientes de NB número pues bien estando Lázaro Antonio Báez interesado detrás de ambas propuestas correspondía como sanción la pérdida de ambas garantías lo que hubiese sumado 5.718.625 pesos con 5 centavos que al cambio oficial de diciembre del 2011 totalizaba 2.629.552 dólares aproximadamente por otra parte tal como se desarrolló en 6.b.4.b al momento en que se adjudicaba esta obra a Austral Construcciones y se proponía como representante técnico a José Carlos Pistán este ya se encontraba comprometido en otras 22 obras lo que no impidió que se aceptase su designación e inevitablemente influyó en el atraso de esta obra a pesar de lo expuesto el 2 de diciembre del 2011 el presidente de la GBP Raúl Gilberto Pavessi decidió mediante la resolución a GBP número 4774 del 11 y a referéndum del honorable directorio para adjudicar la obra a Austral Construcciones S.A. y el 13 de diciembre del 2011 emitió la resolución a GBP 4895 del 11 por la que también a referéndum del honorable directorio adjudicó la obra definitivamente a dicha empresa el 14 de diciembre del 2011 Raúl Gilberto Pavessi en representación de la GBP y Martín Baez por Austral Construcciones suscribieron el respectivo contrato de obra pública cabe destacar que al igual que las restantes obras la cláusula 16 de este contrato violentó abiertamente las disposiciones vigentes desnaturalizando su sentido al disponer que la contratista se obliga a partir de la presente a presentar en un plazo de 60 días el certificado para adjudicación vicio cuyas consecuencias se desarrollaron en la capítulo 6 punto B punto 4 punto A pese a las irregularidades descriptas la DNB ejecutó 396 millones 827 mil 468 pesos con 67 centavos en concepto de reintegro a la GBP por esta obra lo que implica que homologó o avaló sin homologación expresa todo el proceso licitatorio provincial sin que el jefe del distrito número 23 Mauricio Collareda ni ninguno de los tres gerentes Jorge Gregoruti Sergio Hernán Pasacantando y Fernando Abrate ni el subadministrador general Carlos Joaquín Alonso ni el propio Nelson Perioti objetara alguna de las irregularidades descriptas para concluir señalamos que mediante las diversas estrategias que fueron explicadas la empresa de Báez con la anuncia de la agencia vial provincial y nacional elevó el costo de la obra de 571 millones 735 mil 409 pesos con 65 centavos a 1.176 millones 731 mil 460 pesos con 76 centavos más 105,82% peso a lo cual a la fecha de la formulación de la presente denuncia el grado de avance de la obra era de 34% punto 50 expediente DNB número 1775 del 13 puesta en marcha y mantenimiento de postes SOS en ruta nacional número 3 40 281 y 288 y parque nacional los glaciares este es uno de los casos en los que la DNB no delegó las tareas en AGBP sino que actuó directamente como comitente llevando adelante el proceso de licitación a través de la Ucoproli y la comisión evaluadora la documentación de base para esta licitación memoria descriptiva pliego de condiciones generales y particulares especificaciones técnicas y ambientales con todos sus anexos y sucesivas modificaciones fue aprobada por Nelson Perioti previa opinión favorable de las gerencias mediante la resolución número 1170 del 13 autorizando el llamado a licitación con un presupuesto oficial de 8.475.383 pesos a valores de septiembre del 2012 el 13 de septiembre del 2013 se realizó el acto de apertura de ofertas en el que se presentó únicamente la empresa Canicostilla que cotizó 11.156.708 pesos con 21 centavos monto que según el informe de la división licitaciones y compras supera el presupuesto oficial en 31,64% se encuentra incorporado el expediente de oferta completa a dicha empresa la Ucoproli efectuó un primer análisis y previo a resolver envió una nota a la contratista requiriendo una serie de precisiones entre las cuales se destaca la exigencia de que Canicostilla presentara documentación que acreditase buen concepto del oferente en las obras en las que ha participado es necesario remarcar que según las bases y condiciones generales y particulares para la licitación de obras públicas la falta de acreditación de buen concepto en obras anteriores es motivo de rechazo inlímine de la oferta amén de ello la empresa remitió la respuesta a los solicitados juntando la mayoría de la información requerida entre la cual se encuentran tres certificados expedidos por la GBP de Santa Cruz sobre los desempeños de Canicostilla en las obras contratadas que datan del 2002 2005 y el 17 de marzo del 2011 del análisis de este último se evidencia que el ingeniero jefe Daniel López Geraldi quien como vimos participó en 19 oportunidades en la comisión que sugirió adjudicar obras al grupo BADES a pesar de la concurrencia múltiple a través del mencionado certificado dio fe de que Canicostilla cumplió correctamente los plazos en las siguientes obras pues bien del análisis de cada una de esas obras se desprende que en todos los casos el ingeniero jefe omitió informar que los montos del contrato fueron sucesivamente aumentados y que de las 7 horas una sola fue ejecutada en el plazo previsto en efecto en el expediente DNB 732 del 06 la obra preveía 24 meses y se realizó en 70 finalizando después del certificado en cuestión en el expediente DNB número 10477 del 07 se proyectaban inicialmente 24 meses de trabajo pero se insumieron 44 en el expediente DNB 10474 el contrato se había firmado por 24 meses pero la obra demoró 56 meses y terminó después de la certificación de López Geraldi en el expediente DNB número 18295 el 08 la obra preveía 30 meses pero la fecha de esta denuncia llevaba 58 meses y el avance era de tan solo el 27% en el expediente DNB número 11686 del 10 se proyectaban 24 meses pero demoró 40 y en el expediente DNB número 130 del 10 el plan de trabajo preveía 30 meses pero se insumieron 60 para más la obra que fue ejecutada en el plazo previsto fue la 16308 que como vimos era un trabajo mucho más sencillo de remediación de canteras cuyo objetivo de corte netamente medioambiental busca suavizar los bordes de las depresiones que se forman a partir de la extracción de material para la elaboración de pavimento en definitiva los antecedentes de can y costillas desde su absorción por parte del grupo BAES no demostraban en absoluto buen concepto sino incumplimiento sistemático de los plazos y aumento generalizado de los costos información que la Ucoproli conocía porque las obras citadas eran financiadas por la DNB el estado de avance y los plazos se encontraban cargados en el sistema informático SIGO e inclusive la propia Ucoproli en esta misma licitación imprimió varios juegos de certificados de dicho sistema para engrosar los antecedentes de can y costilla a continuación se encuentran incorporadas dos notas más que la Ucoproli dirigió a la empresa de BAES para que subsanara defectos o acompañara documentación faltante más sus correspondientes respuestas por parte de can y costilla luego de ello la Ucoproli integrada por Ricardo Garione Jorge Gregoruti Sergio Hernán Pasa Cantando y Jorge Batori efectuó a través del informe número 3414 el análisis formal de la propuesta y al considerarla conveniente sugirió la preadjudicación a dicha firma en dicho estudio se tomó como parte de prueba del concepto del buen concepto el certificado emitido por López Geraldi que hemos analizado sin verificar en el sistema informático sigo si el avance de obras y su costo coincidían con el funcionario santacruceño aseverada además como experiencia en obras similares se tomó en cuenta la obra identificada bajo el expediente de NB número 11686 del 10 que a pesar de no estar vinculada en absoluto con la colocación de postes de emergencia SOS en las rutas preveía un ítem agrupado en el rubro accesorios al camino lo que fue juzgado como suficiente antecedente por los integrantes de la Ucoproli por otra parte Can y Costilla en su oferta habían manifestado su intención de en caso de resultar adjudicataria subcontratar a la empresa Diagonal Sur para la realización de los trabajos extremos sobre el cual vista la naturaleza de dicha manifestación los integrantes de la Ucoproli adujeron que no corresponde en esta instancia del proceso expedirse en relación a la subcontratación pretendida sin que exista otra instancia en la licitación en la que algún organismo se haya expedido al respecto finalmente sobre el monto de cotización la Ucoproli menciona que si bien inicialmente Can y Costilla había ofertado un 31,64% por encima del presupuesto oficial tras diversas notas que la propia Ucoproli le envió la empresa de Báez mejoró su oferta cotizando 10.819.868 pesos cifra que superaba el presupuesto oficial en 27,66% sobre el punto la Ucoproli consideró que desde la fecha de confección del presupuesto oficial a la fecha de la oferta había se producido un aumento inflacionario del 14,61% aproximadamente lo que permitía elevar el presupuesto oficial a 9.713.637 pesos guarismo que permitía concluir que la segunda cotización de Báez superaba dicho presupuesto solo en un 11,39% lo que permitía considerar la oferta como conveniente a partir de dicha conclusión el expediente pasó a la subgerencia de asuntos jurídicos en donde el doctor Emilio Luis D'Amato a pesar de los vicios puestos de manifiesto precedentemente dictaminó que la oferta examinada cumple con los requisitos del pliego con un informe de la Ucoproli entonces en el que se sugería perjudicar a Canicostilla bajo estos parámetros la comisión evaluadora de obras públicas integrada también por Gregoruti y Pasancantando pero sumando a Fernando Abrate en vez de Garione y a Elías Camali en lugar de Batori tuvo a la vista todo lo dicho como no tiene la vista cualquiera que acceda al expediente de lectura y a pesar de ello decidió la perjudicación en favor de Canicostilla a resultas de lo antedicho el administrador general Nelson Perioti dictó la resolución número 2954 del 14 adjudicando la obra a Canicostilla lo que permitió que se firmara el correspondiente contrato de obra pública entre Nelson Perioti y Martín Baez oportunidad en la que la empresa acompañó el certificado de capacidad de adjudicación para concluir señalamos que mediante las diversas estrategias desarrolladas la empresa de Baez con la anuncia de la Agencia Vial Nacional elevó el costo de la obra de 10.8175 9.868 pesos con 21 centavos a 15.647.053 pesos con 90 centavos más 44,61% pese a lo cual a la fecha de la formulación de la presente denuncia el grado de avance de la obra era de un 51% punto 51 expediente de NB número 10 633 del 14 pavimentación de 100 cuadras en Río Gallegos en referencia a esta obra se encuentra con tres expedientes administrativos que permiten el conocimiento de sus pormenores el número 10 633 del 14 con validación del convenio el número 12 248 del 14 licitación y adjudicación y el número 4387 del 15 con validación de la adenda para comenzar la exposición conviene destacar que el 31 de mayo del 2014 se firmó un convenio entre la DNB representada por y la municipalidad de Río Gallegos representada por Raúl Alberto Cantín mediante el cual se acordaba la financiación de esta obra a cargo del Tesoro Nacional con un presupuesto estimado de 202 millones de pesos reteniendo la DNB la inspección cotidiana de los trabajos pero delegado en la municipalidad de diversas cuestiones entre ellos el trámite del pago de los certificados mensuales previo visto bueno del gerente de planeamiento investigación y control Fernando Abrate del gerente de administración Sergio Hernán Pazacantando y del doctor Emilio Luis D'Amato el administrador general Nelson Perioti convalidó el convenio con fecha 16 de junio del 2014 mediante la resolución DNB número 1417 del 14 es importante tener presente en este punto que en el dictamen número 53.622 de la subgerencia de asuntos jurídicos emitido el 5 de junio del 2014 por el doctor D'Amato se hizo una genérica referencia a la discrecionalidad con la que cuenta el administrador general de la DNB para decidir qué obra financiar sin dar mayores explicaciones y concluyendo que en cualquier caso nada impedía continuar con el trámite a partir de la convalidación del convenio entonces se inició el trámite vinculado al llamado a licitación de obra que se sustanció en el expediente DNB 12248 del 14 destacándose en este caso como uno especial dado que si bien hubo convenio de delegación de facultades estas no fueron atribuidas a la GBP sino al municipio de Río Gallegos y amén de las escasas facultades delegadas la obra fue igualmente licitada adjudicada contratada y supervisada por la propia dirección nacional de vialidad dicho expediente administrativo comienza con una nota del 30 de junio del 2014 suscrita por el ingeniero Ricardo Garione subgerente de estudios y proyectos de la DNB por medio de la cual solicitó abrir un nuevo expediente caratulado de licitación pública 50 barra 40 barra 14 es llamativa la fecha dado que las actuaciones siguientes a esta apertura forman el legajo son de data anterior y el proceso administrativo entró en una pendiente acelerada el 30 de junio del 2014 fecha en la que se sucedieron una gran cantidad de pasos procesales importantes tal como se expondrá más adelante en efecto luego de que la nota de apertura del expediente se encuentra agregado un juego completo de los pliegos que habrían de servir de base para la licitación pero llamativamente están suscriptos sin explicación alguna en todas las páginas por Martín Antonio Báez con el sello aclaratorio de que la firma es en nombre de Canicostilla a pesar de que para la fecha en la que se encontró el expediente en este momento todavía no había abierto la licitación ni recibido ofertas ni mucho menos adjudicado la obra en cualquier caso corresponde señalar que en esos pliegos se incluye toda la documentación de base para esta licitación memoria descriptiva pliego de condiciones generales y particulares especificaciones técnicas y ambientales con todos sus anexos y sucesivas modificaciones que habría sido elaborada por la DNB y que a continuación de ella se encuentran incorporada una nota del ingeniero Garione dirigida al subgerente de planeamiento y programación por medio de la cual pasa los pliegos al área pidiendo su aprobación cabe destacar que la nota mencionada tiene fecha 24 de junio del 2014 y en su cabeza refleja haber sido librada en el expediente 12.248 del 14 a pesar de que para ese entonces el expediente administrativo no se encontraba abierto aún ya que como vimos se inició formalmente el 30 de ese mes todo lo cual exhibe que habría sido elaborada recién el 30 y habría sido antedatada lo mismo corresponde destacar de las siguientes dos notas por medio de las cuales la gerencia de planeamiento con la firma de Fernando Abrate titular y la gerencia de administración bajo la firma interina de Ignacio López Silva asesor dieron su visto bueno a los pliegos y promovieron el avance del trámite ello debido a que la primera figura con fecha 24 de junio del 2014 y la segunda refiere el 25 de junio del 2014 es decir se trata de notas que siguen refiriéndose a un expediente que a la fecha de su supuesta emisión aún no existía después de esas notas se encuentra incorporado el dictamen número 53.858 de la subgerencia de asuntos jurídicos suscrito por el doctor Emilio D'Amato con fecha 30 de junio del 2014 por medio del cual el responsable del análisis de legalidad del procedimiento concluyó que no había ningún obstáculo en continuar con el proceso si la superioridad así lo entendía es interesante el análisis de la redacción de esta nota ya que su atenta lectura revela que el servicio jurídico de la DNB conocía perfectamente que se estaba decidiendo financiar una obra que no le pertenecía a la red vial nacional ni a sus caminos complementarios provinciales que por tanto no correspondía que el tercero nacional le constase de conformidad con la ley que sirve del estatuto a la DNB pero que en definitiva si la superioridad quería obrar de ese modo el servicio jurídico entendía que no había inconvenientes veamos en primer lugar el sugestivo que D'Amato describe en el convenio explicando que la municipalidad de Río Gallegos delega en la DNB la facultad de licitar en su nombre y representación cuando de la lectura del convenio no surge que la municipalidad delegue sino lo contrario es la DNB la que delega como en todos los convenios la explicación a ello se advierte justamente al leer los fundamentos de dicha afirmación se aduce que en la municipalidad la que delega porque la obra es de extraña jurisdicción es decir no es de la red vial nacional sino de la municipalidad y para justificar que la DNB financie ello se razona sin fundamento en el convenio que el intendente el que delegó al ente nacional la facultad de licitar obras allí sin perjuicio de ello a continuación el doctor D'Amato reconoce que la obra es en el casco urbano de Río Gallegos y que por eso no cuenta con el sustento legal de los artículos 37 y 38 del decreto ley 505 barra 58 sin embargo sedidamente el letrado aduce que cuando la autoridad competente decida asumir la financiación de obra de extraña jurisdicción tendiente a la satisfacción del interés público eventualmente en detrimento de la financiación de otra obra también se dé diferente jurisdicción ello responde a cuestiones de oportunidad mérito y conveniencia resorte exclusivo del administrador general en el caso concreto que se trata de la aprobación de los actuados en trámite responde en forma exclusiva a una cuestión de oportunidad mérito y conveniencia reiterando que no encuadran en el sustento legal que surge del decreto ley 505 barra 58 para lo cual es dable destacar que las cuestiones como las planteadas también cuentan con límites normativos tal y como es el caso de los requisitos esenciales del acto administrativo es y como los derivados de la ley 19.549 afectos de que el mismo resulte válido y suficiente no siendo el servicio jurídico competente para opinar sobre este tópico como se ve mientras que por un lado el doctor D'Amato reconoció explícitamente que la obra no podía ser incluida en los supuestos legales en que la DNB puede financiar trabajos viales por otro lado pretendió decir que dicha imposibilidad legal se trataba de una cuestión de oportunidad mérito y conveniencia y que como consecuencia de ello él no era competente para opinar sobre el asunto y era resorte exclusivo del administrador general en definitiva el profesional del servicio jurídico pretendió mediante esta redacción confusa por un lado dejar en claro que advertía la imposibilidad legal de financiar la obra y por el otro permitirle a sus superiores continuar con el trámite con su aval jurídico aduciendo que dicha dificultad no era de carácter normativo dicho dictamen favorable permitió que el ingeniero Carlos Joaquín Alonso como subadministrador general de la DNB emitiera la resolución DNB número 1482 del 14 por medio de la cual aprobó el proyecto de obra y el presupuesto y orden a llamar a licitación pública todo ello con fecha 30 de junio del 2014 a partir de allí se inició el proceso licitatorio propiamente dicho sobre el cual es dable destacar inicialmente que el llamado a licitación fue comunicado al bretín oficial de Santa Cruz para su publicación mediante un fax emitido el 30 de junio del 2014 a las 16.09 horas todos los puestos permiten concluir fundadamente sobre los elementos reseñados que el 30 de junio del 2014 la Dirección Nacional de Vialidad a través de una inusitada celeridad abrió el expediente 12.248.14 giró los pliegos suscriptos por la empresa de Bade sin explicación alguna a todas las áreas que debían opinar sobre ellos intervinieron todas las áreas técnicas y opinaron dio su dictamen favorable en el servicio jurídico se emitió la resolución que aprobó todo ello y se comunicó la nueva licitación al boletín oficial todo ello en el mismo día amén de todo ello lo cierto es que el acto de apertura de ofertas se efectuó el 31 de julio del 2014 y a pesar de que los pliegos habían sido comprados por las empresas Ezuco y Canicostilla solo se presentó esta última que cotizó 216 millones 489 mil 537 pesos a continuación se encuentra incorporada la oferta completa formulada por Canicostilla y después puede leerse el dictamen número 54 863 de la subgerencia de asuntos jurídicos emitido el 2 de octubre del 2014 y suscripto no solo por el doctor Emilio D'Amato sino también por Marcelo Martínez Verbota jefe de la dirección de asesoramientos según resolución DNB número 3110 conforme refiere su sello esta opinión profesional nuevamente llamativa dado que por un lado advierte que los tiempos de la publicación del llamado a licitación no fueron acordes a lo previsto en la normativa pero al mismo tiempo otorga la superioridad la facultad de continuar con el trámite sin objetar nada al respecto en efecto el servicio jurídico destacó inicialmente que las publicaciones en el bulletin oficial no tuvieron la anticipación de 20 días prevista en el artículo 10 de la ley 13.064 y citó dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación que advierten sobre la importancia de cumplir con esa manda legal sin embargo al igual que el dictamen anterior a continuación el letrado le resta importancia legal a ello no obstante ello siendo este un tópico que se enmarca en el ámbito de la decisión gestional de la administración podría considerarse la tramitación incluida en las facultades con que cuenta la superioridad en tanto al balance entre la realización de un procedimiento que difiere de lo dispuesto por la norma y las necesidades de repartición es decir que como puede advertirse lo expuesto el propio letrado responsable de la legalidad del proceso señala que puede existir un conflicto entre las necesidades de la repartición y el procedimiento legal y que este dilema puede resolverse legítimamente en cualquiera de las dos direcciones lógicamente descargando la responsabilidad por dicha decisión en el administrador general aduciendo que se trata de asuntos sobre mérito oportunidad y conveniencia este dictamen jurídico contiene al pie una anotación manuscrita que fechada el mismo 2 de octubre del 2014 reza conforme prosiga el trámite seguido por una firma y un sello aclaratorio de Lenzo Perioti administrador general de la DNB quien como se ve tomó la decisión supuestamente en favor de las necesidades de la repartición al margen de la legalidad y con la anuencia del servicio jurídico luego de un intercambio de requerimientos y sus correspondientes respuestas entre la Ucoproli y Can y Costilla por una infinidad de piezas documentales que faltaban en la oferta de la empresa de Báez el coordinador general de la Ucoproli Jorge Batori remitió el 30 de octubre del 2014 una nota a la subgerencia de estudios y proyectos haciéndose saber que Can y Costilla aún no había aportado una gran cantidad de documentación de la oferta y solicitándole que ante la ausencia de ello sea esa subgerencia y no la unidad la que evalúe la conveniencia y razonabilidad técnica y económica de la oferta la respuesta del ingeniero Ricardo Garione subgerente de estudios y proyectos se produjo el 4 de noviembre del 2014 y en dicha nota el nombrado actualizó los valores del presupuesto oficial de mayo del 2014 a la fecha de la oferta julio del 2014 lo que permitió afirmar que entre la oferta y el presupuesto había aumentado solamente del 1,70% para concluir luego que la oferta de Cani Costilla era razonable tanto técnica como económicamente sin acompañar ningún informe sobre sus antecedentes de obras ni capacidad financiera posteriormente se incorporó el legajo del dictamen de calificación emitido por la Dirección Nacional de Inversión Pública por medio de la cual se efectuaron observaciones al procedimiento principalmente señalando que debía obtenerse la intervención favorable de la autoridad ambiental competente a pesar de ello el ingeniero Garione solicitó que el trámite continuara de todos modos y merced a ello el 11 de noviembre del 2014 la Ucopro emitió el informe número 9014 suscripto por Jorge Gregoruti Fernando Abrate y Sergio Hernán Pasacantando y una firma sin sello aclaratorio por medio del cual sugirió preadjudicar la obra Cani Costilla basándose en la opinión favorable de la subgerencia de estudios y proyectos y delegado en la subgerencia de asuntos jurídicos el deber de dictaminar sobre los tiempos de publicación del llamado a licitación a continuación se incorporó el dictamen número 55500 de la subgerencia de asuntos jurídicos por medio del cual el doctor Emilio D'Amato afirma que se estima suficientemente acreditado el cumplimiento de la publicación del llamado es decir se contradice abierta y groseramente con lo que había expresado en su intervención anterior todo lo cual permite concluir que en el procedimiento licitatorio sustanciado no se advierte la existencia de defectos que obten a su prosecución sin siquiera mencionar ninguno de los vicios que fueron detallados precedentemente con un informe de la Ucoproli entonces en el que se sugería preadjudicar a Cani Costilla bajo estos parámetros la comisión evaluadora de obras públicas integrada también por Gregoruti Abrati Pasacantando y contando al doctor Elías Camali tuvo a la vista todo lo dicho como lo tiene a la vista cualquiera que acceda a la lectura del expediente y a pesar de ello decidió la preadjudicación a favor de Cani Costilla a resultas de lo antedicho el subadministrador general Carlos Joaquín Alonso dictó el 22 de diciembre del 2014 la resolución DNB número 3166 del 14 adjudicando la obra Cani Costilla lo que permitió que se firmara el correspondiente contrato de obra pública entre Nelson Perioti y Martín Báez oportunidad en que la empresa acompañó el certificado de capacidad de adjudicación es necesario señalar que paralelamente a todo ello el 10 de diciembre del 2014 se introdujo una adenda al convenio mediante la cual se modificó el presupuesto estimado a 216 millones 489 mil 537 pesos es decir que se llevó el monto del convenio a la cantidad exacta ofertada por Cani Costilla antes de que se estuviera adjudicada la obra posteriormente el 11 de marzo del 2015 se firmó otra adenda mediante la cual se dispuso que la DNB abonara los certificados directamente a Cani Costilla la cual fue convalidada el mismo día de su suscripción con el visto bueno de Abrate Pasacantando y Manuel Kermudgi para concluir señalamos que mediante las diversas estrategias desarrolladas la empresa de Báez con la anuencia de la Agencia Vial Nacional elevó el costo de la obra de 216 millones 489 mil 537 pesos a 390 millones 844 mil 584 pesos con 98 centavos más 43,12% pese a lo cual a la fecha de la formulación de la presente denuncia el grado de avance de la obra era de un 37% bien se dispone un cuarto intermedio de 10 minutos muy bien